Aleluya, gloria a Dios Yo la bendiga hermanos Un gran tiempo Alrededor siempre de la palabra de Dios Es un gran tiempo Yo la bendiga a todos nuestros hermanos Pues de los diferentes lugares Que han podido movilizarse Nos agradecemos la bendición De poder estar con nuestros hermanos De Colombia, nuestra hermana De allá de Neiva, Colombia Dios la bendiga Aleluya Y a eso Tenemos nuestra hermana de Argentina De Bolivia Y bueno Los lugares más cerca por acá Entonces Pues disfrutemos este tiempo Y saquemos provecho A este compañerismo Dios bendiga también grandemente Los hermanos a través de la transmisión Que sea un tiempo invertido Con gran ganancia para sus vidas Vamos a leer Una escritura Aquí en Apocalipsis Capítulo 21 Capítulo 21 Vamos a leer el versículo 9 Dice así Vino entonces a mí Uno de los siete ángeles Que tenía las siete copas Llenas de las siete plagas Postreras Y habló conmigo diciendo Ven acá Y yo te mostraré La desposada La esposa del cordero Y me llevó Y me llevó en el espíritu A un monte grande y alto Y me mostró La gran ciudad santa De Jerusalén Que descendía Del cielo de Dios Teniendo la gloria de Dios Y su fulgor Era semejante A una piedra Preciosísima Como piedra de jaspe Y afanada Como el cristal Tenía un muro Grande y alto Con doce puertas En la puerta De doce ángeles Y nombres Escritos Inscritos Que son De las doce tribus De los hijos de Israel Y continúa describiéndolo Vamos a parar ahí Oramos un momento Señor Jesús Gracias Por darnos Una oportunidad más Cada oportunidad Que nos das Y acercarnos a tu palabra Es gloriosa Señor Y Cada día vamos Entendiendo Cuán infinita es La escritura Para seguir bendiciéndonos Pero también Cuán grande Es nuestra Necesidad Señor Cuán grande Es nuestra necesidad De que tu palabra Señor Sea esas aguas Que nos lave Y a la misma vez Señor El poder Que transforme Nuestra vida Hacia la estatura De un morón perfecto Señor Entonces Entendiendo Estas cosas De verdad Podemos estar Señor Agradecidos Infinitamente Y si algo Señor No es así Que pueda Pues quitarse Toda ceguera De nuestros ojos Para ver Señor Cuán agradecido Deberiéramos estar Y disfrutar La hora En que nos toca vivir Gracias Señor Por este momento Gracias por esta oportunidad Que nos das Con gran expectativa Señor De lo glorioso Que es Entrar en tu palabra Queremos tomar Este tiempo Señor Confiando Y anhelando Gran resultado Para la vida De tus hijos Señor Dios Todopoderoso Con esa expectativa Vamos a tomar Este tiempo Señor Muy agradecido Por la oportunidad En el nombre De Jesucristo Amén Dios lo bendiga Gloria a Dios Entonces No como es que Satanás ha planeado Que el plan de Dios Quede sin resultado Y que ni siquiera Nos demos cuenta Y que ni siquiera Nos demos cuenta Que estamos dejando Pasar la oportunidad Más grande Que jamás pudiéramos Tener en todo El universo La oportunidad De ser partícipes De la naturaleza divina De ser sellados Hacia un mundo Eterno Que oportunidad No Pero Nuestra mente Ha sido bombardeada Para degradar El significado Del cristianismo El significado Del nuevo nacimiento El significado Del encuentro De Dios Con su palabra Entonces Es ahí donde Nosotros perdemos Esta gran oportunidad Recuerde Que No es en este día Por amenazas Por masacres En este día Es por engaño En este día La gente perecerá Por engaño Entonces Pues Queremos Desmascarar Esas cosas Y todo ese engaño De nada sirve Que esté afuera Lo de afuera Influye Pero no determina Nuestra realidad Si no Nosotros no queremos Que determine Pero el gran resultado Es dentro de nosotros Y bueno El enemigo Tiene su ventaja Por causa De haber sido errado Se le ha tenido Mucho tiempo Para trabajar En nosotros Pero Dios envió La piedra cortada Sin mano Su palabra Para que nosotros Trabajemos con ella Si Ahora Lo que acabamos De leer aquí Es algo glorioso Que debemos Prestar atención Como es que Juan Dijo yo El ángel Me llevó a un grande Un monte muy alto Para Para mostrarme ¿No? La nueva Jerusalén Recuerde Este detalle Que descendía Del cielo Y del mundo De Dios De ahí Desciende La nueva Jerusalén Ahora Nosotros como seres humanos Somos Aquella tierra Donde si usted Quiere Puede hacer Asentar Puede ser una tierra Donde asiente La nueva Jerusalén La nueva Jerusalén Esa ciudad piramidal ¿Si? Desciende del cielo Porque del cielo Desciende La fe de Cristo Del cielo Desciende La virtud De Cristo Desciende Del cielo Desciende La ciencia Del conocimiento De Cristo Del cielo Desciende Si La temblanza El dominio propio De Cristo Del cielo Desciende La paciencia De Cristo El amor De Dios De Cristo Si El amor Fraternal De Cristo Todo desciende Del cielo Sobre todo eso Si nosotros Le permitimos Que Dios Haga esa obra Terminará Estableciéndose En nosotros Primero desciende Para tener Compañerismo Con nosotros Y luego Nosotros tomamos Una decisión Si lo queremos Establecer En nuestra vida O no Pero recuerde Estamos trabajando Con material celestial ¿No? Entonces ¿Qué oportunidad? Obviamente Está en la espera Invisible Donde Solo los científicos Pueden trabajar En ese mundo Con sus grandes telescopios Y todo por el estilo Pero nosotros Tenemos uno Que más grande Que eso Es los binoculares De Dios El antiguo Y el nuevo testamento El libro abierto Por el cual Podemos mirar El mundo invisible La bendición Es ahí disponible Para nosotros Pero también El peligro Contra nosotros Ambas cosas Y saber sacar Fuera de escena Uno y establecer Lo otro Ahora Recuerde Estas cosas Descienden del cielo Por eso No es la fe Suya No es arreglar Mi fe Esa no va a arreglarse Nunca No es arreglar Mi virtud Esa jamás Se va a arreglar Por un momentito Dice ahora Si lo voy a hacer A media hora Ya se acabó Y eso Mucho Media hora ¿No? Si Entonces Pero Hay algo que si puede Ser Es estable Y jamás Cambia Porque viene De Dios Viene del mundo De la eternidad Es la fe de Cristo Si La fe inconmovible La virtud de Cristo La ciencia de Cristo Pero recuerde No vamos a ser forzados A ello Por eso que en este día Por eso que esta edad Supera a todas Porque no es por circunstancias No es por opresión Es por entendimiento Y decisión propia De decirse Quiero eso Señor Quiero eso Y aferrarse a eso Como Jacob se aferró A esa bendición Ahora Jacob se aferró Era tipo de los 144 mil Pero él se aferró Porque vio el peligro Entonces ¿Ve? Pero lo mismo hace la novia No por el peligro Sino porque lo admira ¿Si? Lo admira Lo desea Lo quiere Lo anhela ¿Si? Entonces eso Lo hace más gloriosa A esta edad Eso es más poderoso Porque definitivamente Va a haber en la gran tribulación Grandes hazañas De fe De virtud De ciencia ¿Si? Tremenda realidad De identificación con Dios La Biblia Da testimonio ¿No? Que eso sucederá Que estarán en la presencia Del Cordero Con un gran despliegue ¿No? De identificación Con Cristo Pero por presión Porque ven que no hay otra salida Porque entiende Y se acabó No hay otra oportunidad Y si Y si Y si Ya hemos perdido tanto Pues aferrarse Y se aferran a Cristo ¿No? Entonces Eso es bajo el sexto sello Su parte final Pero antes de eso Pues tenemos De yo otra oportunidad Que Que gloriosa oportunidad ¿No? Y las cosas que nosotros tenemos A veces que nos golpean Pequeñas dificultades Pequeños problemas Cositas ¿No? ¿Sí? A veces A veces ¿No? Simples cosas Es nada comparable Con aquello que nos estamos evitando La gran tribulación Y eso es inevitable Ya Toda la creación está preparada Para la gran tribulación ¿No? La sequía ya está profetizada Los misiles están ahí La capa de ozono Todo, todo Los volcanes están Poniéndose todos en línea ¿No? Para el fuego volcánico Juego solar ¿Quieres armar que dos? Pero antes de eso También se está preparando Pues el reino mundial De Babilonia otra vez Todo eso está ahí Y eso es inevitable Eso va a tomar lugar ¿Sí? Los políticos Espíritu de dictadores Todo eso La inmoralidad El mundo como su amigo Morra ¿No? Todo eso ha tomado lugar Y la insolencia pues De la gente De tratar de decir Que ellos pueden hacer ciertas cosas ¿No? Entonces a veces Si no tenemos la admiración Enfocada en Cristo Vamos a admirar Sus dichos de la gente Pero Cuando entendemos La palabra de Dios Y nos admiramos De Cristo Pues de que más Hay que admirarse ¿Sí? Cuando nos admiramos de Él Ya no hay otra cosa Que nos impacte En nuestro corazón Aleluya Entonces Estábamos viendo esta parte Que es muy determinante Cuando la gente trabaja Y logra esto Realmente va a ser Una gran labor ¿No? Una gran labor En beneficio de la fe Y para Él mismo Porque no hay nada Que usted haga para Dios Que sea vano Que sea sin recompensa Usted puede Como dijo Jesús Trabajar de tal manera Que traer ahí cena ¿No? A su vida Grandes bendiciones Hacer tesoros en el cielo Entonces Esta es una de las De las escalones Muy determinantes Dominio propio O templanza Entonces estábamos viendo De lo que se trata Se trata de lograr ¿No? Dominar Nuestra lengua Nuestro lenguaje ¿Y cómo dominarlo? Ah ya No digo nada Ya está ¿No? Dominarlo hacia lo correcto ¿Sí? Porque el que todavía Conoce caballos No el mundo de los caballos Que todavía nunca Han sido puestos La silla De montar ¿No? El caballo está tranquilo Y todo come por ahí Cerca de usted Mientras usted no le pone la silla Usted dice No ese caballo está tranquilo No está haciendo problemas Claro porque no le está ¿Sí? Domando hacia ¿No? Que cabalgue el jinete Pero póngale Póngale el aso Nomás ahí Para que vea ¿No? Entonces es lo mismo Nosotros Ah dice No hablo nada Estoy tranquilito Yo nunca digo nada errado Pero tampoco lo correcto ¿Sí? La cosa es domarlo Hacia lo correcto ¿No? Esa es una batalla Una lucha Si no pues Recuerde Y eso es un trabajo Que cada uno de nosotros Lo tenemos que hacer ¿No? Dios nos viene Y nos enseña Pero nosotros tomamos La decisión De quedarnos con eso Recuerden Jesús en su primera venida Hizo lo mismo Vino y enseñó su palabra Muchos caminaron En el principio Tal vez el primer escalón El segundo El tercero Pero en una parte Del camino Sobre todo Los setenta Agarraron y se fueron ¿No? Y líderes Aparte de eso Se fueron miles De creyentes ¿No? Miles de creyentes Porque la encontraron Difícil Se volvieron Pesimistas En eso Como que ya no podía Parecía difícil Por eso le digo Hay algo que tiene Que trabajar dentro De usted Tiene que No estar vacío De objetivos Tras Objetivos Siempre Diga muy bien A ver a ver De lo que yo entiendo Que Dios requiere De lo que yo conozco De su voluntad Para mí No trate de ver De la manera general De lo que yo conozco Que debe tomar lugar En mí A ver A ver Que es lo máximo Que estoy viendo A eso Usted diga Ahí voy a llegar Cuando usted Llega ahí Va a haber más mundos Si Entonces Pero si usted No tiene metas Casi No va a tomar lugar Nada hermanos Va a tomar lugar Entonces uno Tiene que no andar Vacío De objetivos Si no Nunca sabe Entonces nos movemos Muchas veces Solo por la atmósfera Y eso es bonito Eso es bonito Pero cada uno Va a ser zarandeado En cada escalón Y es ahí Donde no nos va a servir La manera grupal ¿No? Entonces Porque Dios Con nosotros Los gentiles Obra de una manera Individual Entonces estamos En un momento Donde ya no se puede Personificar las cosas ¿Si? Porque cada creyente Está empezando A recibir la luz Y el entendimiento De la palabra de Dios Entonces Estamos lavándonos Del deseo De querer fanfarronear O de querer impresionar A alguien Porque a veces Hay gente que quiere Impresionar ¿No? Si quiere quedar bien Lo que sea ¿No? Entonces el profeta dijo Hay que tener cuidado De eso Queremos quedar bien Pero En lo real No En una apariencia ¿Si? No queremos fingir Lo que no somos ¿No? Queremos trabajar Queremos Ah entonces no soy nada No, no Pero queremos trabajar Por ser ¿No? Ese tipo de creyentes Porque Pablo dijo Ustedes no son Mucho poderosos Mucho nobles Mucho esto Pero Dios los llamó Incluso de lo peor No, pero no para dejarlos ahí Sino para llevarlos A tal nivel Que estén Pues tan alto Que lo más grande Pues quede avergonzado De ustedes ¿No? Entonces Ese es un trabajo Ahora recuerde Dios no va a obligarlo ¿Si? Dios entonces Predestinó su palabra Para ello Viene del cielo Y en su alma Él colocó Esa hambre Y esa sed Por la palabra de Dios Solamente depende De nosotros Que aprovechemos La oportunidad Que nosotros tenemos Aprovechémoslo Para alabarnos Del conformismo Para alabarnos Ve usted De caminar Sin objetivos Ciegos A objetivos Específicos Una persona Que camina Con objetivos Así que a pequeños Su vida No va a ser igual No va a ser igual Porque ya sabe Lo que quiere ella Vaya usted A un supermercado A ver ¿Qué vas a comprar? ¿En qué tienda? No sé Estoy viendo No sé Todavía no decido nada No sé ¿No? Pero es diferente Cuando alguien Si quiero comprar esto A ver si me puedo ayudar En esto En esto Estoy buscando estas cosas Bueno ahí sí ¿No? Y no vine A ver No sé De repente compro algo De repente no No sé Entonces es muy difícil Tratar con gente Que no sabe Que quiere Usted no quisiera Encontrarse con gente Así ¿No? Entonces Cuando Cada día En lo natural Dios dice Salomón Ha dado al hombre Algo que lo ayude Y debiera establecer Como una regla Cada día Él sabe Que tiene que trabajar Entonces él se levanta En la mañana Y dice A ver ¿Qué vas a hacer? No sé A ver Por ahí Cualquier cosa No Él ya sabe Tal hora Tengo que estar en el trabajo Tengo que hacer esto Y tengo que hacer lo otro No consulta con su sentir No consulta A ver ¿Qué dicen las manos? No Están cansadas Así que quieren descansar ¿Qué dicen los pies? Uh Dicen que quieren reposar ¿Qué dice sentir? Uh Dicen que no Mañana ¿Qué es lo que se ha pasado mañana? Usted no consulta con eso Porque sabe las consecuencias De consultar con el sentir ¿No? Entonces ¿Qué hace? Usted empieza A irse más allá de eso Porque entiende Por entendimiento Sabe lo que va a pasar Sabe que todo Que la irresponsabilidad Es lo que va a pasar Entonces La misma regla Deberíamos usar Para las cosas de Dios Pero bueno Satanás astuto Ha ungido mucha gente Y eso Pues Dios ayude A predicadores Ayude a ser sinceros Ayude a que puedan lograr Entrar a ese mundo De dominio propio Y lograr Vigilar bien su lengua Que si están fomentando El conformismo La quietud ¿No? La relación Lejos del creyente Con la palabra de Dios O están luchando por eso ¿No? Porque sin la palabra de Dios Usted pues Diga Vamos a lograr algo Pero dejen la palabra de Dios A un lado ¿Qué va a lograr Sin la palabra de Dios? Solo la palabra de Dios ¿Ve? Es el medio Por el cual usted va a lograr Las cosas Permítame El Leer algunas cosas ¿Qué va a lograr ¿Qué va a lograr? Voy a leer El mensaje El poder de Dios Para transformar El poder de Dios Para transformar Gloria al Señor Recuerda que tenemos que ir A un mundo Dijo el profeta Más allá del gozo De los santos Porque hay muchas cosas Algunos cantos Algunas verdades Uy que nos parece bonito Nos hace sentir bien Pero recuerde Queremos ir más allá Del gozo de los santos Queremos ir a un entendimiento Para traerse Una realidad No solo un gozo De una bendición temporal Sino Ver un resultado Ver el efecto Que empieza a llevarse a cabo En nuestra vida ¿Sí? En nuestra vida Porque es glorioso Vivir a una atmósfera Correcta ¿No? Pero es más allá de eso Entonces El poder de Dios Para transformar Párrafo 241 Párrafo 241 Gloria al Señor Dice así Oh estrellas errantes Esa es la condición En la que nos encontramos Ve y Dios nos saca De esa condición ¿Cuánto más andaría serrantes? Usted es metodista Bautista Primiterianos Grupos separados O lo que usted pudiera ser Estrellas errantes Que andan de iglesia A iglesia De pilar a pilar De televisión A televisión De mundo a mundo ¿Por qué no viene El anhelar Tener compañerismo con usted? Él Cristo Anhela tener compañerismo Con usted Él está anhelando Por usted Él quiere transformarlo Por la renovación De su mente O sea Transformarlo ¿Por qué viene la transformación? Por la renovación De su mente O por su cambio De pensamiento Por su entendimiento Renovado ¿Sí? Por su entendimiento Nuevo Por eso viene el cambio El cambio no viene Sin entendimiento Dios jamás Puede hacer algo Por alguien Que no entiende Lo que quiere Que no sabe Lo que Dios quiere hacer Con él Dios nunca Usará la ignorancia Para obrar Donde hay ignorancia Él no entra ahí ¿Sí? Por eso lo primero Que Dios hace Es sacar la ignorancia Para que la gente Primero reciba entendimiento Una vez que entiende La gente entonces decide Quiero esto Porque ya sabe Qué es De qué se trata ¿Cómo va a sacarnos De estrellas erráticas? ¿Cómo va a sacarnos Nada más De ser una vida de iglesia? ¿Cómo va a sacarnos? Por la renovación De nuestro entendimiento Es importante Que nosotros Queremos entender Las cosas Recuerde Eso nos lava El concepto No, no tienes Que entender nada Siga si no entiendas Solo créelo ¿Qué puedo creer Lo que no entiendo? ¿Se da cuenta? Y tenemos un mensaje Que nos dice Cómo son las cosas Ah no Pero acá dice una parte Tomemos todo el mensaje En cada tema Tomemos todo el mensaje Por eso hay que ser sinceros En cada tema Ah no Pero el profeta Dice aquí No necesita usted Entender para creer Pero tome todo De ese tema ¿Se da cuenta? Que aquí No está diciendo Lo que estamos interpretando Lo podemos nosotros Interpretar Que aquí quiere decir eso Pero al tomar todo Del tema Entonces recién Nos damos cuenta De lo que realmente Quiere decir Entonces dice aquí ¿Cómo viene la transformación? Por La renovación De su mente Dice Y esa renovación No es hacia una iglesia O hacia una denominación Pero es hacia su palabra ¿No? El concepto De nuestro pensamiento Tiene que cambiar Hacia la palabra de Dios ¿Y por qué? De la cual De esa palabra De la cual usted Es una parte Si ese deseo Está en usted El deseo Que la palabra de Dios Empiece a colocar Ahora dice Bienaventurados Aquellos que tienen Hambre y sed De justicia Porque serán hartos O llenos Él ha enviado Su poder transformador Lo ha enviado Para sacarlo Para sacarlo de esta religión Deformada En la que usted está En este caos deforme En el que nosotros estamos Dios ha enviado Su poder transformador ¿Cuál es? Su palabra vindicada Y probada Para sacarlo a usted De esa deformidad religiosa De ignorancia En la que usted Está metido Que lo hace Desnudo Ciego Miserable Y no lo sabe Esa condición De ignorancia Dios envió Su palabra Para sacarnos De la ignorancia Y cuando uno Se aferra No, no necesito Entender No necesito Se aferra A la ignorancia Ha rechazado El amor de Dios Y el plan de Dios Para sacarlo Dios está luchando Para sacarlo De esa religión Deformada ¿Qué lo hace Esa religión? ¿Qué le da la fuerza A esa religión? La ignorancia Y no hay forma De que la persona Sea transformada En ignorancia Hacia peor Seguro Pero ahí Trabaja el diablo Con la ignorancia Trabaja Satanás Dios trabaja Con el entendimiento Que la gente Conozca Que la gente sepa Porque no los va a forzar La gente va a decir Señor Esto es así Y quiero esto Y Dios sabe Que usted sabe Lo que está pidiendo Que realmente Entiende lo que es Entonces recién Dios Se mueve ¿Sí? Entonces esas son Las cosas Que la palabra Dios No declara Cuán poderoso es Lo que Dios Ha hecho Enviando su Palabra Para transformarlo ¿No? El párrafo Del mismo mensaje 64 Párrafo 64 Todo estaba Bajo control Para traer De su propio Género Allá en Génesis Recuerde Para traer Cuando él puso La simiente En la tierra La simiente Solamente podía salir Con el poder De la vida Que estaba en ella Para transformarla De una simiente A una planta De una semilla A una planta O lo que ella era Su poder transformador Ahora Dios puso la simiente Allí Con potenciales Que serían Lo que él dijo Que sería Este profeta dice Cada semilla Tiene potencial De transformación Cada semilla Y así es La palabra de Dios Cada escritura Que yo coloco Mi aferro de ella Esa semilla Escritural Tiene potenciales Para transformarse En aquello Si yo tomo La semilla De fe Eso va a transformarse En fe Igual como tomar A la semilla De naranja ¿En qué va a transformarse? En naranjas Pero una semilla Nada Mira Mira ¿En qué se parece La pepita de la naranja A la semilla de la naranja? A una naranja Absolutamente Nada Pero adentro Tiene recursos Que yo no sé cómo Pero se transformará En naranjas Si sigue un proceso Así es Cada semilla Escritural Cada vereda Escritural Tiene su semilla Para transformarse En aquello Que dice Si Entonces el profeta dice Por eso Dios Envió su palabra ¿Por qué? Porque El poder transformador Está en la semilla Entonces aquello Quiero mango No puedo tomar La semilla De la naranja Si Y una vez que yo tomo Esa semilla Y lo planto En mi tierra ¿No? Usted tiene En su tierra Cuando usted Tiene un huerto Usted va a tener Las plantas Que usted quiere Si usted colocó La semilla Ahí Usted dice A ver Yo quiero una semilla De maíz Por ahí Que aparezca ¿No? Tiene que ir Y traer la semilla Y colocarlo Entonces Dios Entonces Dios viene Y nos dice Mira puede ser Un jardín Con estas siete Semillas ¿No? O digámoslo así Estas siete Escalones Si Y eso es que anda Trae En el almacén Está la semilla Que es la palabra De Dios Empieza a sacar Y definitivamente Usted empieza A plantar En su tierra Y terminará Siendo un gran Edén Donde El hijo De Dios Si La piedra Cortada Sin mano El amor divino Va a instalarse En ese nuevo hogar Su poder transformador Dios puso ahí En esa semilla Dios puso la simiente ahí Con potenciales que Serían lo que Él dijo que sería Mientras ella se mantenga Mientras la semilla Se mantenga En su categoría correcta No interfiere el hombre Sería exactamente Lo que Dios dijo Que sería Tenía que ser De esa manera Porque lo que Porque él Lo había hecho De esa manera E hizo es un canal Para que todo aquello Que se quedara En su canal En su línea De la palabra Tendría que traer Exactamente Lo que su palabra Dijo que traería O sea Cada escritura Que yo jalo Hacia mí Va a producir resultados Eso no se quedará Sin resultados Porque tiene El poder transformador Ahí Ahí Si yo empiezo A plantarlo en mi tierra Empieza Oh todo empieza a cambiar ¿No? Mira una planta buena Y ahora si Palo con la cizaña ¿No? Porque hay algo Que cuidar Mientras no haya Ni una planta buena Hasta ni ánimo Para limpiar ¿Qué voy a limpiar? Pues no Si Pero cuando usted Ve la planta buena ¿Qué se ha querido La cizaña? ¿Me quiere acabar Mi planta? No le voy a dejar ¿No? Entonces Así que Tenía que tener Exactamente Lo que su palabra Dijo que traería No se puede mover De ahí Está canalizado Exactamente bien Así Que con toda la confianza En su propio hijo De que sería De esa manera Entonces Dios dijo Todo está bien Así que descansaré Y una de esas simientes Tiene poder en ellas mismas Para transformarse En la especie Que yo deseo que sea Eso es lo que debe ser Porque yo La he dado A cada simiente Poder transformador Para que produzca La he dado En sus potenciales Para que produzca Exactamente Lo que yo quiero que sea Dios nunca ha cambiado Él es el mismo Hoy Que fue entonces Dios está determinado Para hacer algo Él lo hará Nada va a detenerlo Él lo hará ¿No? ¿Qué confianza? Como es que Él envió su palabra Para Lograr esas cosas Todo lo que necesitamos ¿No? Entonces cuando una persona Recién se encuentra con Dios Lo primero que toma lugar En él es una limpieza Lo primero ¿No? Lo primero Una limpieza Una vez que todo está limpio Recién empieza A esas semillas plantarse ahí La semilla de la fe La semilla de la virtud De la ciencia La templanza hacia arriba Entonces Ahora sí Recuerde que eso Desciende del cielo ¿Por qué llega a ser La Jerusalén La ciudad La nueva Jerusalén En realidad Desciende del cielo Esa pirámide Desciende del cielo Fe Desciende del cielo Virtud Desciende del cielo Ciencia Desciende del cielo ¿Y sabe qué? Usted dice ¿Qué oportunidad no? Mira eso que desciende del cielo Puedes ponerlo en tu tierra Oye mira Ya descendió del cielo Un ovni ¿Cómo quisieras tener ahí En mi patio no? Un ovni Que ha descendido del cielo De otro mundo Pues no solo en su patio En su propia vida ¿Sí? Que oportunidad gloriosa Aleluya Muy bien Entonces Estamos viendo Esta Este cuarto escalón ¿Cómo es que? Cuando uno tiene Este cuarto escalón De ahí en adelante Él empieza a ganarse Un testimonio Con el pueblo de Dios Pero es la misma regla Usted va a cosechar Lo que siembra ¿Sí? Y las cosas En su mundo natural Serán las cosas Que han tomado lugar En su mundo espiritual Lo que usted ¿No? Por ejemplo Si deja usted Que dentro de usted Empiece a tomar lugar Un menosprecio a alguien Basta que sea hacia uno ¿Sí? La cosecha que le viene Va a ser muy grande Porque de un solo granito De maíz ¿Cuántos va a tener? A veces uno no entiende El resultado No entiende las consecuencias A veces uno dice Este me cae mal Este me cae terriblemente mal El otro un poquito menos Pero Este grupo no me cae Usted ya sembró mal Su cosecha Es inevitable Es inevitable ¿Sí? ¿Por eso qué es? Uno tiene que saber ¿No? Sembrar ¿Qué semillas sembrar Dentro de uno? Porque esas semillas Usted las está estableciendo Dentro de usted Usted está aceptando Esas cosas Primero Yo tengo que tener Ese respeto Que son creación de Dios Los seres humanos No dejo Yo tengo que No dejo No tengo que dejar Que esas semillas Se planten en mí El problema Como le digo Hemos degradado El concepto de cristiano Pensamos que podemos Ser cristianos Con resentimiento ¿No? Con ira Con enojo Con soberbia Con Pensamos que podemos Ser cristianos Eso es hay que ser Muy atrevido ¿No? Para querer Llamarse cristiano Y todavía con eso Cuando uno quiere Ser cristiano Y con eso Es porque ya rechazó Avanzar más ¿No? Ahora Muchos hemos actuado así Por ignorancia ¿Ya? Pero de acá en adelante Usted ya no tiene excusa ¿Sí? Porque estamos mostrando Claro en la palabra de Dios ¿Sí? Estamos mostrando Claro en la palabra de Dios Entonces ¿Qué es? Esto lo hace a una persona Lo enriquece ¿Por qué? No tiene que él Tratar de publicar Soy buena persona ¡Ey mírenme! Soy especial No tiene que él hacer nada Porque el ser humano Tiene alma ¿Sí? Y el alma del otro ser humano Percibe lo que está En el alma de él Y dice No sé por qué Pero algo me hace Tener confianza ¿Sí? Lo veo diferente Hay una atmósfera Bueno Entonces ¿Qué es? No es aquel que se alaba Sino aquel a quien Dios alaba ¿Te acuerdas esas cosas? Entonces Cuando usted entiende eso Usted dice Ya Entonces es fácil Es cuestión de sembrar Lo correcto Es cuestión de saber Qué sembrar Nada más ¿No? Entonces cuando Cuando usted mira La palabra de Dios Ve Piénselo Cuando usted desbarata Estas cosas Pues empieza a desbaratar Todo lo que ya avanzó Entonces una de las cosas Usted tiene que entender Que no Esto es tan terrible Que no debe Dejar que eso se establezca En su vida Entonces leímos Vamos a Estábamos leyendo La edad de Pérgamo Del diciembre del 60 Para que usted capte Estas cosas Y Eso es lo que buscamos hermano Es nuestro anhelo Nuestro sueño Ver ¿Cómo es que la Biblia Profetiza? Será La gloria postrera Será mayor que la primera Sí Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Sí? Entonces cuando a usted Le interesa eso Sus ojos se van abriendo Porque quiere ver eso ¿Qué queremos ver? ¿Sí? Cuando usted entra ahí Y usted ¿Qué quiere ver? Que lo quiero ver Limpias su tierra Lo quiero ver Tal vez el jardín Bonita las plantas Entonces esa cosa Porque es suyo ¿No? Pero en este caso Cuando usted entiende El jardín de Dios Es su pueblo Y si Dios me pone ahí Me pone para trabajar ahí Para ser colaborador de él ¿Sí? Entonces yo tengo que entender Él me va a dar una herencia Ahí en su reino Por lo tanto Lo de él es mío Entonces usted toma Ese deseo de él Lo hace suyo Entonces ¿Cómo quiere ver A su gente él? Y usted empieza a tener Interés en eso Y empieza a entrar a la escritura Para eso No para hacer mis curiosidades Porque algunos A ver ¿Cómo va a ser allá? ¿Cómo va a ser el juicio? ¿Cómo va a ser eso? Son curiosidades Pero es diferente ¿No? ¿Y cómo estaremos allá? ¿Cómo nos sentaremos? ¿Cómo nos reiremos? ¿Cómo caminaremos? Bueno uno tiene curiosidades ¿No? Sin darse cuenta Está yendo Está despertando su tiempo Y su esfuerzo En cosas Pues personales Pero él pudiera Enfocarse Y gastar toda su energía En Un objetivo Hacia el pueblo de Dios Entonces traería la escritura De esa manera Enfocaría sus anhelos Sus deseos De esa manera Y todo lo demás Se haría claro Porque ninguna verdad Va a ser clara Cuando usted va De una manera egoísta ¿Si? Ninguna verdad Será contundentemente clara Si va de una manera Egoísta Entonces decía aquí El párrafo 21 De la edad de Pérgamo No tengan malicia Decía no tengan malicia No tengan ningún rencor No permitan Ninguna amargura De eso se trata Ahora cuando yo todavía No he acabado con esto Fuera de mi vida He rechazado Y estoy rechazando Este cuarto escalón Y ya viene El profeta y nos enseña Que debe estar Y que no debe estar ¿No? Ya nos enseña Que debe estar Y que no debe estar Como usted dijera Bueno voy a poner unas bases Y ya amontoné un poco De arena Ahora voy a amontonar Un poco de adobes Un poco de tierra Y luego voy a poner Una piedra por ahí ¿No? Usted sabe que eso va a derrumbar Eso no vale No funciona No quisiera subirse ahí En esa casa ¿No? Donde las bases No valen para nada Entonces Dice Ningún rencor No permitan Ninguna amargura Ninguna malicia No importa que tan mal Sea la persona No importa que tan mala Sea la persona Y que tan mal Hable de usted Ahora nosotros Por naturaleza Está bien hermano Yo respeto Pero si me respeta Dice Esa no es la regla De alguien De un hombre Que desciende del cielo No es Esa no es la naturaleza Que desciende del cielo La naturaleza humana Es así Pero la que desciende del cielo No es así Si La que desciende del cielo Si se da cuenta Tiene otra actitud Dice Y ya no tiene excusa Ya O sea No importa Cuán mal Cuán mal Cuán mal Y sabe A quien nos pone El ejemplo a Jesús A Jesús Si hay Si se hubiesen podido Fabricar otro tipo De malas palabras Hacer él Lo hubiesen hecho Pero lo peor Que pudieron encontrar Belsebú El jefe De todos los demonios ¿No? Y dijo Les perdono ¿No? Pueden decirlo Si alguien tenía derecho Pero sabe por qué Esa es la naturaleza divina Por eso dice Lo que usted tiene que colocar No es la virtud No es la ciencia No es la templanza suya Eso no vale Se desborona Solamente parece Parece tan amable Mientras todo el mundo No da la razón Pero cuando ya no son Las cosas agradables A usted Se acaba eso ¿No? Recuerde esas cosas Entonces Dice así No importa No importa No importa Qué tan mala Sea la persona Y qué tan mal Hablen de ustedes Nunca piensen mal En sus corazones Contra ellos ¿Si? Nunca Hasta más Porque usted no puede Luchar sus batallas De usted Y las de Dios A la vez No puede Y uno tiene que ser Honesto con eso Porque decirlo Pues uno ¿No? Y si porque yo Y porque uno Se halaga Ya no ya Yo como el Señor Yo no busco nada Yo para mí nada ¿No es cierto? Si Es un concepto suyo Pero quien dice ¿Cuál es el concepto De los demás? No están mal Están mal El concepto de los demás Está mal Porque yo Porque yo Lo que cuenta En el mundo de Dios No es lo que usted Piensa de usted No es como usted se ve Es como Dios lo ve Eso es lo que vale Y es aquello Con lo que nosotros Tenemos que alinearnos Porque es diferente ¿No? Cuando nosotros Estamos hablando hermano Esto se puede personificar Y la gente Hoy soy tan humilde Aunque veo el diablo Que se pasea Por todos mis lados Hoy soy tan humilde No hago nada No es esa clase De apariencia De piedad ¿No? Usted puede ver Elías desafiando Los 400 profetas De Baal Desafiando todo el ejército Puede ver Moisés allá ¿No? Entonces ¿De qué se trata esto? De que usted Cuando se trata de usted Usted jamás va a luchar La batalla A favor del hombre natural Del nacido de mujer Nunca más Quiere ser un invencible Tiene que tomar la decisión Jamás estaré de lado Del que nació de mujer Porque nació Para empezar Ya nació errado Pero ahora tomo mi decisión De tener una batalla Por el que desciende Del cielo ¿Qué es lo que desciende Del cielo? Ese hombre piramidal Esa naturaleza divina Esa nueva Jerusalén Por esa voy a luchar Voy a luchar por fe Voy a luchar por virtud Voy a luchar por ciencia Voy a ponerme del lado De templanza Al lado de dominio propio Decisión Es una decisión Y con mis hechos Voy a mostrar Que he decidido ¿Sí? Porque si o no Yo si he decidido Sino que me gana El hombre viejo No, no ha decidido Porque cuando uno ha decidido Usted ha decidido El perro no entra ahí A ver ¿No? Tú no entras aquí Y si el perro se enterca Va a tener problemas ¿Por qué? Porque usted ya decidió Pero cuando no ha decidido Dice No me gustaría Que entre Bueno Pero ya que insistas También pasa Porque no está decidido Pero cuando alguien Está decidido Listo Ese para ahí Entonces ¿Qué es? Una decisión Que tenemos que luchar ¿Luchamos por ese Hombre piramidal Por ese que desciende Del cielo ¿O luchamos por ese Que nació Del vientre de una mujer? Tiene que Tomar su decisión Tiene que Y tiene que mostrárselo A Dios Que usted De que ha decidido Ser soldado No puede ser soldado De los dos a la vez Como dijo el profeta O vive para el yo O vive para el escrito está ¿No? Ahora Dice Dice la Biblia Que Dios Está juntando Sus ejércitos De los cuatro ángulos Del cielo Soldados A favor De ese Hombre piramidal De ese mundo Piramidal Y el diablo La está juntando Desde los cuatro ángulos En la tierra ¿Si? Está buscando Sus soldados Satanás quiere soldados A favor del yo Satanás quiere soldados A favor de la amargura Satanás quiere soldados A favor de la malicia A favor del rencor A favor de la ira ¿Si? Satanás quiere soldados ¿Quién Se presentará Y servirá a Satanás A favor ¿No? De ese De esas actitudes Pero quien se presentará A favor De Dios Y servir Al dominio propio Servir a la templanza ¿No? Entonces es decisión El mundo Está en esa gran Realidad Donde el cielo Descendió Y el infierno Ha subido Y nosotros Vamos a pararnos Al lado de algunos De ellos A favor del yo O a favor de la palabra De Dios Entonces dice Pero la nueva Jerusalén ¿No? Ven te voy a mostrar La nueva Jerusalén Juan debe saber Que la nueva Jerusalén No es el nacido de mujer Oh hermano Tú estás predestinado Sus caídas están predestinadas Que el plan del diablo Está predestinado No se pase La cosa de Satanás ¿Predestinó Dios? No Juan Ven te voy a mostrar Lo que es la novia de Cristo La novia del Cordero Desciende del cielo Por si acaso No, no, no No sube de aquí de la tierra Desciende del cielo ¿Si? Esa hermosa novia Como piedra preciosísima Esa piedra piramidal Desciende del cielo ¿Si? Entonces eso que ha descendido Del cielo Empiezo a trabajarlo Y me pongo a favor Cuando yo quiero traer fe Uy va a encontrar Con cantidad de soldados En contra de eso ¿Si? Pero si estoy decidido Y tengo todo a mi favor Tengo la autoridad de Dios De tomar dominio De esta tierra Yo no tengo la autoridad De Dios de tomar dominio De la tierra suya Eso lo tiene usted Yo tengo la autoridad Dada por Dios De tomar dominio De mi tierra ¿Si? Tengo el documento legal La Biblia Que me autoriza A tomar control Pero no puedo ser como Saúl Porque Porque el pueblo me dice No mira dejemos esto Dejemos lo otro Dejemos esto que es anatema Igual lo sacrificamos Para que va tu Dios Aunque es anatema No importa ¿No? Aunque ustedes No están viviendo Como debe ser Aunque está desplegando Toda actitud Mezclada con el mundo Pero igual Dios está igual Está de contento Saúl Se engañó De esa manera Y engañó a su gente ¿No? Pero la Biblia muestra Dios no acepta Obediencia parcial Es obediencia total Porque obediencia total Le dará derecho A la señal Cuando yo mezclo Obediencia parcial En fe Obediencia parcial En virtud Obediencia parcial En cualquiera Eso no pasa Tiene que ser Obediencia parcial Obediencia total En cada escalón Obediencia total En cada virtud Es posible Si señor Tengo a Dios A mi favor Cuando yo decido Luchar ahí Tengo todo el poder De la eternidad A mi favor Tengo el veredicto De las leyes Establecidas por Dios Si yo planto Esa simiente Así el diablo Diga no salgas A ver ¿Qué va a salir ahí? Papá ¿Por qué? Yo planté esa semilla ahí Sé lo que va a salir Porque sé lo que he plantado Cuando usted planta Esas escrituras Usted ya sabe Lo que va a pasar Pero si usted planta Una raíz de amargura Jamás piense Que va a pasar otra cosa Si la cosecha Va a ser grandemente Si Yo estoy planta Usted ¿Por qué? Porque pensamos No es que todavía no cambia Que todavía No, no, no No, no, no Simplemente usted ha decidido Estar al lado de la fila De ese enemigo No hay excusa Y no hay mañana Uno tiene que tomar La decisión de votar Fuera Votarlo tan lejos La actitud De postergar El tiempo Ya sé que está mal Vamos a ver Poco a poco Como lo hago Bote eso Eso es infernal ¿Sabe por qué? Porque hasta científicamente Lo han probado Tres días Lo que usted sabe Si no lo pone en acción Se acabó Se acabó Porque Dios mismo Le dijo a Abraham Si le voy a decir algo a Abraham Y le voy a revelar Es porque yo sé Lo que él va a hacer Con esto Porque las cosas reveladas Son para que la Cumplamos Deuteronomio 29 29 Entonces se da cuenta Entonces miramos aquí La palabra de Dios Las cosas Que le cambiarán Su actitud Le cambiarán Su testimonio Entonces El verdadero creyente A veces la gente Que quiere impresionar Se impresionará El mismo Pero el que conoce La palabra de Dios Ya no le impresiona Una apariencia de piedad Porque uno sabe Cuando alguien se está Esforzando Por impresionar Porque no es eso Pero cuando alguien es El pato no tiene Porque está Mira como puedo nadar Mirenme No le importa Si lo miran O no lo miran Si Hay alguien O no hay alguien Él disfruta el agua Porque es su mundo Gloria al Señor Entonces Dice así No tengan donde malice Ningún rencor No permitan ninguna amargura No importa que tan mal Sea la persona Y que tan mal Hablen de ustedes Nunca piensen mal En sus corazones Contra ellos Porque ahí mismo El diablo entrará Y hará algo ahí mismo Por eso le digo Estamos advirtiendo esto No postergue No, no Se lava hoy O no se lava nunca Si Nunca En la raíz de amargura Nada Ni una pizca De una mala actitud Contra Menos Contra un creyente Que cree el mensaje Si Ni siquiera contra uno afuera Que me trato mal Es que me estafó Es que me hizo esto Por algo que yo fallé Tiene que haber pasado eso No tengo que haber culpables afuera La persona solo fue el medio Por el cual Yo coseché Lo malo que hay sembrado En algún momento seguro En algún momento sembré mal Y bueno Esa persona nada más fue un instrumento Por el cual yo tuve que pagar Seguro eso Tuve que cosechar eso Que poderoso es Cuando alguien Se lava De echar la culpa a otro Si Es poderoso Dios le agrada Para empezar No Y empieza eso Esa actitud No es terrenal Esa desciende del cielo Si Entonces Oye pero fulano No hermanos Recuerde Tenemos que lograr Empezar a tener respeto a Dios No Porque uno dice Hermano yo conozco Mira estoy conociendo hermanos Nunca los he conocido Pero veo que aman la palabra a Dios Y sea una regla El hombre no busca a Dios Dios busca al hombre Entonces ellos no buscaron a Dios Dios los buscó Y si Dios los buscó Es porque ellos para Dios Ellos para Dios Son importantes Ellos para Dios Pues No Tienen los recursos Los potenciales Dios no gasta su tiempo Dios no ensaya Dios no está practicando Él es perfecto Él no se equivoca No comete errores Y se le confió su palabra Al de allá Como yo voy a consultar Con mi sentir Tengo que respetar Lo que Dios ama Lo que Dios honra Si Yo tengo que tener respeto Hacia eso La única salida de Satanás Es que me haga Fallar en el proceso Pero cuando yo entiendo Yo respeto Que la persona Haga malas cosas Él va a cosechar Pero yo no quiero sembrar mal No quiero Porque la cosecha es terrible Por eso David la muestra Una mala siembra de David Lo que le costó Una mala siembra de David Dijo Ah señor me perdona Si Pero mira la cosecha Que te viene Nunca se va a matar A la espada de tu casa ¿Te da cuenta? Y mi hijo Pues muere Y lo que pasó Entre hermanos Y luego la matanza Y luego contra el mismo Oh hermano La cosecha fue grande Usted que cree Ah no eso fue con David Conmigo no será así Dios a mi me considera Más especial que David Pues créaselo de usted No Créaselo usted Porque Dios Solamente puede hacer Lo que ya está escrito En su palabra Esas son leyes Por eso la bondad de Dios Viene para hacernos claro Su palabra Cuando usted entiende Esas cosas Usted ya sabe Siempre bien Siempre bien Siempre Y a veces en el proceso De siembra Es duro Es duro ¿no? Porque pues hay que sacrificarle Todo en el proceso De siembra Hacia cosecha Todo es inversión Usted no ve resultados Uno que siembra Es un inversor No es como que uno Trabaja a jornal Y a mí termina el día Y ya sabe Que puede cobrar La semana puede cobrar El que siembra no Él solo invierte Su tiempo Invierte su esfuerzo Invierte 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 Y a veces toma un tiempo Para que luego venga Su cosecha Esa es la vida cristiana Entonces uno empieza A invertir Y a sembrar Y a sembrar Y las circunstancias Son adversas Son difíciles Ya no siembra Porque nada cambia Que usted quiere magia Usted quiere un mago Entonces no quiere a Dios Usted quiere a alguien Que se sobrepasa las leyes ¿No? Y que de un momento a otro Cambie todas las cosas ¿Si? Porque el resultado de hoy Son las cosas que hicimos ayer Son las cosas que hicimos En el pasado ¿Quiere un mejor resultado? Pues haga las cosas mejor De lo que hizo en el pasado Usted hoy Y usted tendrá un resultado Mejor mañana Recuerde Usted no va a cosechar La siembra de otros Salvo Usted consienta también Porque un consenso El conocidor también cosecha ¿Si? Pero cuando usted ve Las cosas cerradas Y usted no cae a eso Entonces ¿No? No tiene por qué alcanzarle La siembra de otros Entonces yo no tengo Nada que ver con eso ¿No? Pero cuando usted Uy que bonita Tu siembra Dame unas semillas Para también llevar a mi campo ¿No? Ya bien Llévate Y tendrá también su cosecha Ahora ¿Qué es? Cuando uno deja esas cosas Dice ahí mismo El diablo entrará Y hará algo allí mismo Entonces toda la Cuando uno Cuando uno dice el profeta ¿No? Una de esas cosas No lo saca fuera de su vida Y lo deja ahí Es como que usted Ha dejado Una serpiente Dentro de su casa Una venenosa Ya lo vio Ya sabe que está ahí Vamos a dejarlo una semanita A ver qué pasa O quien sabe Solita se va ¿No? Y luego Uy mi niño ¿Por qué lo picó? Porque usted lo dejó Sabiendo ya Entonces cuando usted Deja una de esas cosas Pues le digo El diablo se va El diablo se va Con derecho legal Entra ya Porque usted ya No es ignorante Usted ya sabe Que eso está mal ¿Por qué convive con ello? Hermano Es que difícil ¿No? Seguro que también Difícil matar a una serpiente ¿Sí? Seguro que también Es difícil Quitar la cizaña De la buena planta ¿No? Pero cuando Cuando usted ve Ya lo que debe hacer Y no lo hace Entonces Eso le da derecho a Satanás Porque dice Cuando ustedes hacen eso Ahí mismo el diablo Entrará Y no va a entrar A tener nada más Un poquito de tiempo De compañerismo ahí Entra y hará algo Y usted sabe ya Lo que él hace Su naturaleza Es ser destructor Todo lo que toca Lo arruina Si delante de él Es como un hered Una vez que él llega Termina como un desierto Asolado ¿No? Entonces Hermano Usted tiene que lavarse ahora O aténgase a las consecuencias Si esa es la Biblia ¿Sí? Nosotros no queremos No queremos Asustar a nadie Pero tampoco queremos Engañar a nadie Está escrito ahí Y usted sabe Lo que hay dentro de usted Tiene que haber Tiene que ser libre Completamente ¿Sí? Libre completamente Dentro de su corazón A cualquier cosa Afuera ¿Por qué? Usted va a pagar las consecuencias Y recuerde ¿No? Si usted sembró un grano Y más Si usted sembró unos 100 granitos ¿No? La cosecha es bien abundante Todo lo que usted hace Va a cosecharlo ¿No? Va a cosecharlo ¿Ve? Ay bueno De repente Uy Míralo hermano No se dio cuenta De repente me cojo algo O de cualquiera ¿Sabe qué va a pasar? Un día Lo harán a usted A lo grande ¿Sí? Porque esas son leyes Esas son leyes ¿No? Entonces Dice así Manténgalo todo cubierto Con amor Piadoso Confesión Haciéndolo correcto Y háganle bien A los que les hacen mal A ustedes Porque si solo Hacéis bien A los que les hacen bien Dijo Jesús No hacen lo mismo Los publicanos ¿Ve? Los pecadores Cualquiera Puede ser bueno Con los que son buenos Con ellos Eso cualquiera Lo puede hacer Por eso hermanos La razón de obedecer A Dios Y entrar Recuerde Son dos cosas Testimónio con Dios Y con la gente Y en esta hora Nos damos cuenta Que el plan de Dios Para rapto Es compañerismo Ah nada más Voy a buscar Con los que me caen bien Hágalo si usted quiere Si usted quiere Busque nada más Compañerismo Con los que le caen bien ¿No? Si usted quiere Descalifique a los demás Pero usted va a ver La cosecha que viene Usted puede hacerse El que no se da El que de repente Ni se da cuenta No, no, no sea ingenuo ¿Por qué? Porque el que está examinando Es Dios Y a él Uno Porque a veces usted dice Haz algo Ah No entendí ¿Sí? Ah No me di cuenta Lo escuché bien Puede fingir Pero ante Dios No puede hacer eso Y Dios Pues no le dice nada Él dice Allá tú si quieres fingir Pero tú sabes Lo que yo también sé ¿Se da cuenta? Entonces es importante Hermano no Pero es algo pequeño No ¿Sí? Pero nunca ha dicho nada A alguien Y el alma de la otra persona Lo percibe hermanos Lo percibe Y Dios lo sabe ¿No? Porque dentro de nosotros Ya tenemos nuestros favoritos Ya Muchas veces es Ah no Porque somos del mismo país O porque somos del mismo barrio ¿No? O porque Y uno busca esos grupitos ¿Se da cuenta? Y en las iglesias Ya normal ya Tener esos grupitos Dios no está buscando esos grupitos Dios está buscando un solo grupo Alrededor de su palabra ¿Sí? Dios está buscando Esa verdadera unidad Para rap Sin complejo Sin acepción De personas Con ese respeto Único Para todos ¿Sí? Con esa honra Correcta Para todos ¿Sí? Esa es la realidad En la que Dios nos llama Eso es este escalón Este cuarto escalón Ni siquiera es el sello de Dios Por eso le digo Cuando alguien empieza a caminar En esta estatura Su vida empieza a verse gloriosa Desde el primer escalón Por eso cuando uno ve nada de eso Es porque ni siquiera empezó en la primera ¿Y cómo van a empezar en la primera Si les han quitado la palabra de Dios? ¿Ah? Sin la palabra de Dios No hay ni para empezar Porque lo que Dios envió Para transformarlo a usted Es la palabra de Dios Cuando se empieza a trabajar Con la palabra de Dios Primero lo va a lavar Y esa limpieza demora Algún tiempo Depende de cuan intenso Usted tenga su relación Con la palabra de Dios Las aguas de por ahí Lo lavan Una vez que lo lavan Empieza a trabajar en fe Luego en virtud Luego en ciencia ¿No? Luego entonces entra A templanza o a dominio propio Si solo hacen bien A los que no hacen bien Jesús dijo No hacen lo mismo los publicanos Los pecadores Cualquiera puede ser Bueno con el que es bueno con ellos Pero sean buenos con los que No son buenos con ustedes Hagan algo Por los que no harían nada Por ustedes Hagan algo bueno a favor De que hablare mal En contra de ustedes Y de esa manera Mantendrán toda amargura Fuera de sus corazones Por eso hermanos Eso es algo glorioso ¿No? Recuerde Usted tiene que balancear las cosas Porque este pensamiento Mal entendido Le puede llevar al ecumenismo ¿No? Le puede llevar al ecumenismo Si usted no entiende bien Las cosas Y el otro pensamiento De la separación Le puede llevar A las raíces de amargura Al resentimiento Y fingir que yo estoy Siendo separador Como la palabra Dios dice ¿No? Porque a veces No yo creo la palabra Si no creen la palabra No me han dado la razón A mi Tengo que ser honesto hermanos Yo tengo que ser sincero No creen la palabra O es porque no me han dado La razón a mi ¿Si? Porque yo digo Esto es así y así Como de repente Se me rieron Y te rapido Uso la palabra La Biblia No dice que hay que ser burlón Hermano Se están riendo de ti No de la palabra de Dios Si me estoy hablando De la palabra Si pero no la estás hablando Si Con la sinceridad O con la actitud correcta Si Hermano Dios corrigió Lo corrigió Alguien con la palabra Y lo ha rechazado Ha cruzado la línea ¿Cómo se cree usted Para juzgar? ¿Cómo se cree para condenar? Fulano ya rechazó La palabra Está perdido ¿Cómo usted sabe? Fulano tal vez Lo rechazó a usted Hermano Pero yo le presenté La palabra Pero él miró Su vida que no vale nada Y no le ha prestado Atención Hay que ser honestos Hay que ser honestos De cómo son las cosas ¿Si? Porque igual a mí Cuando veo Veo la gente Que me la presenta mal Pues hermano No voy a prestar atención Queremos herida En la vida cristiana ¿No? Porque a veces La gente va y presenta ¿No? Tienes que creer Aquí a 4 o 5 Si no crees En un profeta Está perdido Hasta yo lo mando A ver usted Que se vaya a su casa ¿No? Que a mí me va a imponer Algo que te ha creído tú ¿Si? ¿Se da cuenta? Entonces que Pero uno rápido Como no me hicieron caso A mí están perdidos Y acusaron la línea ¿A qué me creo yo Dios? La Biblia dice No juzguéis nada Solo hay un juez Con la vara Que medides Serás medido Entonces yo tengo Que ser honesto Porque el profeta dijo Tú nunca te muevas A corregir a alguien Si yo no te lo envía Y yo nunca te enviará Si no amas a esa persona Pero rápido Nosotros nos movemos A corregir Porque me cae mal Y estoy buscando La manera de aplastarlo Y qué más Que me dio una escritura Ahora sí Voy a cobrar Venganza De todo lo que quiero Decirle ¿No? Y uno ya llama Que Dios está corrigiendo Con la escritura ¿Si? Usted realmente está corrigiendo Porque usted ama a la gente Cuando Jesús corrigió Hermano Porque los amaba De verdad ¿Si? Entonces dijo el profeta ¿Qué hace? Ve La alma de la otra persona Percibe Salvo que sea pues Alguien ¿No? Ungido para Rechazarlo Pero no queremos Pero no queremos pensar Eso de la gente No queremos ser malos No queremos decir Ah ya estás perdido Te vas a la tribulación Te vas al infierno No tiene nada de Cristo Hermano ¿Cómo vamos a querer Ver a alguien en el infierno? Que no le preocupe No le dé Pues aunque sea lástima De que alguien se pierda Estamos mal Estamos mal Pero si no vigilamos Bien con la escritura Ese mismo lado Nos puede llevar Al ecumenismo Nos puede llevar A ser consentidores Con la excusa De que hay que tener Temblanza ¿No? Hay que tener amor Por eso yo voy a mostrar Aquí Voy a leerlo aquí Tanto la Biblia Como El mensaje Para mostrar Lo que Realmente debe Ser la razón De la separación Porque si hay separación Si hay actitud Bien definida Bien precisa Inquebrantable También Porque es donde La gente se confunde ¿Qué? No ¿Cómo que este mira Que no debe tener amor Y ahora Usted debe saber Donde aplicar las cosas Y para eso Pues necesitamos Que la Operar bajo la instrucción De la palabra de Dios Voy a leerles Algunas escrituras En la Biblia Luego vamos El mensaje Romanos Capítulo 16 Esta es la enseñanza De Pablo Él dijo Cualquier otra enseñanza Sea anatema Estamos entendiendo Por eso le digo No hermano Que fulano Ya rechazó la palabra Yo he hablado con fulano Y no ha rechazado No hay que con ustedes Son diferentes Conmigo ¿Por qué Tienen que ser diferentes? ¿Sí? Conmigo ¿Por qué Tienen que ser diferentes? Yo no hago Se opción de persona A nadie Con nadie A nadie Estamos consentiendo Igual Tampoco estamos Exigiendo nada De nadie Pero recuerde Nosotros Debemos ser honestos Aquí Aquí se requiere Porque aquí nosotros Podemos Hermanos Y cuando Usamos la astucia Porque Porque me aprovecho Y digo No me ven Yo puedo decir Hermano Yo conoce el corazón Dios sabe en mi corazón No necesita decirlo Porque Dios sí sabe Pero si realmente Dios sabe Le estará dando Gracias con el pueblo Pero la evidencia De que usted no es sincero Usted no tiene La simpatía correcta Con la gente Que ama a Dios Obviamente No va a tener simpatía Dice el profeta Con el resto del mundo Vamos a ver Con que gente no Pero con el que ama a Dios Cualquier creyente Que ama a Dios Sabe valorar ¿Sí? A un verdadero soldado Que está luchando Por agradar a Dios No Él no está Nada más buscando Que la gente Lo agrade a él Él valora La gente que está luchando Por agradar a Dios Eso es lo que vale Y tiene gran precio Para el verdadero creyente Y eso es lo que él admira El profeta cuando miró a José Se puso a llorar Cómo se cuidó Cómo luchó Cómo mantuvo su testimonio Se puso a llorar Y para que no le escuchen Su llanto fuerte Se metió al clóset Yo digo Gracias porque ese hombre Vivió en la tierra Señor Y por registrar su vida Qué hombre Qué fiel Qué lealtad Uno admira eso ¿Sí? Uno admira eso Recuerde Cuando uno se lava del egoísmo Ya no estamos Ya no estamos Ah me dije algo No me prestaron atención Está bien ¿Quién me creo yo Que me presten atención? La única cosa Es que presten atención A la palabra de Dios Sí pero no prestan atención A la palabra Yo no estoy hablando A la palabra ¿Sí? Seguro que Ellos tienen decisión ¿No? Tienen decisión No quieren tomar De ese canal mío Quieren tomar de otro ¿Y quién lo puede obligar A la gente? Si no entramos A la misma actitud De los predicadores ¿Y por qué no te congregas aquí? ¿Por qué? ¿Estoy mal? ¿Me voy al infierno? De una manera indirecta Presionarlos ¿No? No ¿Sí? A predicarlos y lo escuchan ¿No? ¿Y a mí por qué no? Usted quiere imponer algo Es un espíritu de dictador Usted tiene que respetar La voluntad propia La libertad de la gente Que la gente decida ¿Sí? Trabaje más No es como una tienda Dice No ¿Por qué no vienen A comprar aquí? Atiende mejor Y vas a ver que vienen Hazle un mejor servicio Y la gente viene ¿Sí? Respeta más a tu público Y la gente viene ¿Sí? Mejora tu calidad La gente viene Entonces Romanos Capítulo 16 Versículo 17 Dice esto Más os rego hermanos Que os fijéis En los que causan Divisiones En los que causan Divisiones ¿No? Ah si hermano Mula no causa divisiones ¿Por qué habla mal de mí? A eso usted llama divisiones Vaya a ver El mismo apóstol Pablo En primera de Corintios Dice ¿Qué es lo que causa división? Cuando se quita el liderazgo De la palabra de Dios Y se pone liderazgo al hombre Yo soy de Pablo Yo soy de Cefas Dijo que está dividido Cristo Cuando el quitar el protagonismo El liderazgo de la palabra de Dios Lo cual es ¿No? Satanás cabalgando Y hace en su caballo blanco Y estableciendo eso En su caballo rojo Entonces fíjate En lo que causan divisiones En otras palabras Lo que están buscando Restar importancia A la palabra de Dios Pues no lo quieren en escena Fíjate en lo que En los que causan divisiones Y tropiezos En contra de la doctrina Cuando estamos hablando De la doctrina Es en toda la doctrina No solamente en los pensamientos Que tal vez yo tengo ¿No? Tropiezos en contra de la doctrina Que vosotros habéis aprendido Fijéis en ellos ¿No? Hermano dice Os ruego Que os fijéis en ellos Que pongas bien la vista En esa clase de personas Dice Y que os apartéis de ellos ¿Sí? Por eso sí No es que Es que es mi primo Es mi hermano Es mi amigo No Ahí si no hay Acepción de personas Ahí si no Recuerde Que la separación Es por causa de la doctrina No es por causa de que No Me hicieron quedar mal O cualquier cosa ¿No? Cada persona va a llegar A esa realidad Porque hay mucha gente Que todavía tiene Las actitudes de hablar lincoln ¿No? De ser un burlador Seguro en menos escala ¿No? De sacarle todo tipo De chistes a la gente Y a veces Y a veces usted se ríe Cuando es para otro Pero cuando le tocó a usted Ay si Cambió su ánimo ¿No? Y tranquilo Pues hay que a veces Hay que soportar Hasta que ahora el lingo Cambie ¿No? Pero hay por qué Molestarse ¿Cuál es el problema? A veces uno va Me puede permitir Ser un objeto de burla Para alguien Pues ya Al menos le hicimos reír A alguien ¿No? ¿Sí? Pero ¿Sabe qué? Nos la creemos De tal manera Que Yo he visto eso Uy hermano La gente tiene Un gran ánimo Para asasar a los otros Y de pronto Le sacan una a él Uy Y se transforma Porque estaba acostumbrado Solo a sacar a otros Y a él no estaba acostumbrado Que le hagan ¿No? Entonces No es una buena actitud Porque uno va ¿Se da cuenta Jacob? Engaña y engaña Por todos lados Y luego como se fue Tan lejos Dijo nadie sabe De mis engaños ¿No? Y cuando de pronto ¿Qué me has hecho? ¿Por qué me has engañado? Está reclamando Que por qué me engañan Simplemente está cosechando Lo que sembró Y cosechó a lo grande Veinte años De engaño cosechó Y de noche Todavía tuvo que ¿Eh? Y después Y si veinte años De día me consumí el sol Y de noche el frío ¿Por mentiroso? ¿Si? Él cosechó Y tuvo que lavarse de eso ¿Se da cuenta? Así es Cada uno cosecha Por eso hermanos Uno Uno quiere Quiere caminar Por Sobre este mundo Que desciende Del cielo En este caso es El dominio propio O la temblanza Eso desciende del cielo Son nuevas actitudes Que descienden del cielo Y podemos tomarlo Para nuestra vida Si queremos Porque en el nacimiento Natural usted no escogió Usted no escogió La estatura No escogió el cabello Los ojos Tal vez dice Yo quisiera tener Otro color de ojos Otra estatura Pero no escogió eso Pero aquí si puede escoger ¿Se queda con esas actitudes Del hombre viejo? O puede tomar ¿No? Puede tomar Usted esa actitud De José Puede tomar Esa actitud De Cristo Puede tomar Ese dominio propio ¿Ve usted? ¿No? De mismo Moisés Que lo quieren apetear Y está dispuesto Que lo borren del libro ¿Si? Entonces ¿Qué es? En el nuevo nacimiento Todo lo que va a establecerse En usted Es por su propia voluntad Dios viene Nos insta Nos dice Mira te conviene esto Y nos enseña Y nos motiva Pero no nos obliga Recuerda la profecía Hermano Marajal Tú has escogido Por tu propia escogencia Por tu propia escoger Lo has hecho Que decisión gloriosa Has tomado Esa escogencia Será lo que hará Que se produzca La tremenda victoria Arriba en el amor divino La piedra de corona Has escogido mi camino El difícil El angosto Lo has hecho Por tu propia escogencia Has escogido el mundo de fe Por tu propia escogencia Eso hará Que se produzca La tremenda victoria Allá En el amor divino Es su propia escogencia De usted Si usted quiere Y está contento Quédese así pues Porque Dios viene Y en su palabra Dice Oye Es diferente Yo te cambio la vida Si quieres Mira aquí traje Con que cambiarte la vida Del cielo lo he traído Y no tienes que pagar Está gratis Solamente tienes que Atreverte a votar Es como que le trajo Dios Es como que Ha venido alguien Y le ha traído Pues un mueble No dice Te he traído de Europa Mira estos muebles Si Vota eso No es que me trataba Abuelo Ahí se sentaba No Si no Mejor que cuando la polilla Lo termine Y ahí Lo botré Bueno Ya tú Quédate con eso ¿Se da cuenta? Porque puede renovar todo Puede renovar todo Pero hay que sacar Para luego colocar ahí Porque estamos llenos Llenos Ese mundo de la fe Usted lo tiene lleno Con otras cosas El mundo de la virtud Lo tiene lleno Con las otras cosas Así hasta el amor fraternal ¿Qué es? Hay que demueblar Todo ese mundo Para instalar Una nueva realidad En cada uno De los escalones En cada una De las virtudes ¿Si? Dios viene a proponernos eso Puede ser diferente Puede vivir diferente Puedes actuar diferente Una realidad diferente Para ti Completa O te complaces Con lo que ya eres No Yo solamente aquí Estoy contento Solo que al morir Que me lleves al cielo Así no va a pasar Si tú quieres Engállate Pero así no va a pasar Porque allá no entrará Nada sin nuevo nacimiento Allá no entrará Por esa puerta de Jerusalén No entrará nada Que haga mentira O abominación Su ciudad tiene puertas ¿Y si es que? ¿Por qué? Para ir allá Tengo que tener aquí La nueva Jerusalén Entonces Juan Ven te voy a mostrar Mira desciende del cielo ¿Si? La quieres en tu casa Está disponible Está pagado Que opción ¿No? Que opción Por eso dice Pablo Fíjate en este tipo De creyentes Y luego apártate de ellos Pero ¿Por qué? De que creyentes Nos vamos a apartar Y uno va hacia el revés Uno se aparta De aquellos ¿No? Que no le toleran Que no le pasan Y van por los lisonjeros Pero Pablo dice al revés aquí Dice el verso 18 Tales personas No sirven al Señor Jesucristo Y no a sus propios vientres Su propio deseo Su propio interés Y con suaves palabras Y lisonjas Son muy lisonjeros Usted le van a hablar Maravilla Que no hay nadie como usted Que su mejor amigo Si fuera su mejor amigo ¿No? Estuviera siendo como Cristo Ayudándolas en el camino De la verdad Cristo es el real amigo El origen De todos los buenos amigos ¿No? Pero son solo lisonjas Uy mira que te aprecio esto Y te oí Pero guiándolo por otra cosa Con lisonjas Engañan Dice A los corazones De los ingenuos Entonces hay algo ¿Ve usted? ¿No? Pero que hacemos al revés Vamos en pos de los lisonjeros Y nos apartamos De lo que no nos tolera Las cosas erradas ¿No? No nos da la razón Es su decisión Es su decisión hermanos Usted tiene la opción Cada uno la tenemos Nos buscamos aconsejar Y a motivar Caminemos por este camino Hermano es que es difícil Si pues ya lo sabemos ya Así como es difícil Para ustedes Para mi Pero sabe que No hay otra salida Y los días están pasando Y el postergar Es una maldición Grande Que el ser humano Deja en su vida Si mañana lo haré No, no, no Lo nunca dejes Dijo la Biblia Una declaración Que dejó Dijo no dejes Para mañana Lo que puede ser hoy No dejes para mañana Lo que puede ser hoy Si Y hoy usted puede ser diferente Hoy Hoy usted puede empezar Una nueva realidad en su vida Si Hoy usted puede pasar A ganarse un testimonio No a imponerlo A ganárselo Deben respetar ¿No? Hermano deben respetar No, no Que muchos somos cristianos Hay que respetar Gáneselo el respeto Si Cuando usted se lo gana Ya no tiene que estar Mendigando respeto Ya no tiene que estar Mendigando honra Si Le va a venir por todo lado En abundancia Pero hay que ganárselo No hay que estar mendigando Regálame un poquito de respeto Dame una monedita De De buena voluntad De honra No, no Enriquezcase con esta Jerusalén que desciende del cielo Si Y gente Correrá a ti Por causa de Jehová Que te ha honrado Aleluya Segunda Tesalonicenses Capítulo 3 De la enseñanza de Pablo Por eso le digo Queremos Poner esto Para poner el balance Si no Aún haya Gloria al Señor Hermanito Trinitario Dualista ¿No? Del retorno Igual Tenemos tanta templanza Que hay que consentir Todo No, no, no Por eso estamos poniendo esto ahí Para mantener el balance ¿Si? Que no terminamos De cumenistas Hermano ¿Si? Segunda Tesalonicenses Capítulo 3 Segunda Tesalonicenses Capítulo 3 Versículo 6 Versículo 6 dice Pero os ordenamos Esto es una orden Dice Pablo Os ordenamos hermanos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que os apartéis De todo hermano Que ande desordenadamente Y no según La enseñanza Que recibiste De nosotros Eso si Pero porque Por cualquier cosa Contra mi No No Por eso no Recuerde eso Tengo que vigilar Si Si es el celo De Dios ¿No? O es Realmente Pues la falta De temblanza Otra más Primera de Timoteo Capítulo 6 Gloria al Señor Cada persona Que toma Atención A estas Escrituras Y sigue Su enseñanza Hermano Definitivamente Le va a pegar Al blanco Cada vez Y sabe que Dios se agrada Y si Dios se agrada Ya está allá Que buena vida Va a pasar Cada creyente Que buena vida Libre De Cualquier Ceguera De cualquier Pensamiento ¿No? De tristeza De agonía De negativismo No, no Siempre va a estar Optimista Lleno de ánimo Comenzando Hacia adelante Primera de Timoteo Capítulo 6 Versículo 3 Si 6 3 Dice Primera de Timoteo 6 3 Si alguno Enseña otra cosa Y no se conforma A las sanas palabras De nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina Que es Conforme a la piedad Este está envanecido Nada sabe Delira Acerca de cuestiones Y contienda de palabras De las cuales Nacen envidias Pleitos Blasfemias Malas sospechas Disputas necias De hombres corruptos De entendimiento Privados de la verdad Que toman la piedad Como fuente de ganancia Apártate de los tales ¿Si? Rápidamente Segunda de Juan Segunda de Juan El capítulo 1 El capítulo 1 El versículo 8 Dice Segunda de Juan 1 8 Mirad por vosotros mismos Que no perdáis Que no perdáis el fruto De vuestro trabajo Sino que recibáis Galardón completo O sea el trabajo Que ya estás haciendo Que no pierdas Su resultado Sino que sigas avanzando Hasta que el galardón Sea completo Porque hay galardón Para el que labore Enfermanos Hay galardón Para el que labore En virtud En ciencia Pero Hay galardón También para el que logra De una manera Completa El trabajo Dice Cualquiera que se extravía Y no persevere En la doctrina de Cristo No tiene a Dios El que persevere En la doctrina de Cristo Este si tiene al Padre Y al Hijo Y si alguno viene a vosotros No trae esta doctrina No la recibáis en casa Ni le llegáis bienvenido Porque el que le dice bienvenido Participa en sus malas Obras ¿Si? Ahora voy a leerles Un poquito aquí En el Hebreos Capítulo 11 Parte 1 15 del 9 Del 57 Rápidamente Para Poner este Balance ahí Hebreos Capítulo 7 Parte 1 15 del 9 Del 57 Párrafo 30 35 Párrafo 35 Párrafo 35 Gloria al Señor Dice así Bien Este Abraham En su camino De regreso Vamos a retroceder Y leer acerca de De él por unos cuantos momentos En este libro de Génesis En el capítulo 14 De Génesis Creo que Oh cuan hermosa Es la historia Que está aquí Ahora todos sabemos Cerca de Abraham Como Dios lo sacó De la tierra De los caldeos Y de la ciudad de Ur Y le dijo Que él se separara De sus compañeros Dios llama a hombres Y a mujeres Él llama a una separación Ahora Ese es el problema Con las iglesias Hoy día Ese es el problema No quieren separarse De los creyentes Carnales Incrédulos Por eso es que No podemos Avanzar ¿No? Lo que Pablo está diciendo Otro profeta dice Igual El profeta no podía Predicar diferente A la Biblia ¿Si? Pero a la misma vez Nos está diciendo Que nosotros debemos Buscar la unidad Al compañerismo ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros Debemos valorar en la persona? ¿Qué es lo que debemos valorar? No, si es bien amable Conmigo ¿No? No, hoy de repente No tiene ni buenos hábitos ¿No? No de repente No tiene ni buenos hábitos Si un poco Da importancia A la palabra de Dios Yo debo respetar eso De que no sabe ni saludar Ya lo enseñaremos ¿No? De que no tiene buenos hábitos Ya De que es un poco perecioso Ya le quitaremos la pereza ¿Si? De que es un poco irresponsable Con eso se trabajará Pero ese poco De interés A la palabra de Dios Eso debe dar nosotros Un respeto Y una admiración ¿Eh? Si tuviera 100 cosas malas Pero una buena Valoremos esa una Esa una Que ame la palabra de Dios Que ame una verdad De la palabra de Dios Eso debe respetarse No debemos Nuestro respeto No tiene que estar condicionado A la actitud hacia mí ¿No? Porque una persona Sin Dios Responde así ¿Cómo tratas? Como te tratan a ti ¿Cómo responde el alma? ¿No? Trátelo bonito a un perro Un perro también Bonito ¿No? Trátelo malo al perro El perro también va a responder igual El perro ¡Ay! También responde igual Igual que los animales Nosotros nos ponemos Si es que me trata bien Hermano ¿Y qué pasó? Me trato mal pues Igual que el perro ¿Si? No, no hermano El ser humano es llamado Para tener una naturaleza Que desciende del cielo Esa nueva Jerusalén Que desciende del cielo Entonces vamos a A volver aquí Al mensaje Voy a leer Voy a leer La edad de Esmirna Del 60 La edad de Esmirna Del 60 Recuerden Nosotros no sabemos Pero el profeta Nos está diagnosticando La razón de tanto problema Que tenemos Es por causa De dejar Estas cosas Que estorban Esta cuarta etapa En nuestra vida De la Jerusalén celestial Por dejarlo en nosotros Esos estorbos Eso no solamente Nos impide Entrar a dominio propio Sino que nos traerá Todo tipo de desgracias Nos traerá Todo tipo de problemas De salud De todo Eso no es algo simple Si Por eso que tenemos Las dos opciones Son Por un lado Por otro lado Pues ambas cosas Nos animan A salir de ese mundo errado Porque la primera es Mira Pasa eso Y llegas a la estatura De un mono perfecto Y la otra es Pasa Porque si no Mira las consecuencias Que tiene ahí Por ambos lados Estamos Motivados A salir de ahí Entonces dice aquí La edad de Esmirna El 60 El párrafo 56 Estamos dándole estos datos Que la palabra de Dios Nos da el diagnóstico Del resultado que produce Por eso le digo Cada una de las virtudes Uno tiene que rastrearlos De principio a fin De como son las cosas ¿No? Porque no solamente Puede encerrarse No, no De cada una de las verdades De la Biblia Uno tiene que ir Por todo el mensaje Aleluya Dice así El párrafo 56 En la edad de Esmirna No es del libro De las siete edades De la iglesia Sino De la predicación Del año 1960 Párrafo 56 Dice Lo único que importa Aleje de ustedes Todas estas pequeñas Diferencias Pequeños Istmos ¿No? Y eso a veces Nosotros criticamos Allá ¿No? El ritmo del mensaje Del retornista De esto También De una manera De inminiatura También a Istmos ¿Qué tipo de Istmos? Dice estos pequeños Istmos Y pequeñas sensaciones Extrañas Alrededor de usted ¿Cómo es? ¿Cómo es? Como leímos En el Dios de esta edad perversa El Dios de esta edad perversa Dice el profeta ¿Cómo es que Satanás Busca Enseñarnos A que valoremos Más alto Lo que El hombre hace Que la palabra de Dios Que lo pongamos En una esfera más alta Lo que el hombre hace Que la palabra de Dios En este caso Dice Son pequeñas sensaciones Que vienen a nosotros Sensaciones extrañas Alrededor de usted Hacia hermanos ¿No? Como dice algunos Me late Algo me hace sospechar Algo Nuestra persona No me suena No me cae bien Olvídese De esas sensaciones extrañas No pere ahí Es que hermano Es el Espíritu Santo Guiándome El Espíritu Santo Usa su palabra ya Hermano Es que siempre me salió bien Porque usted no tenía la palabra Hoy cuando usted tiene La palabra de Dios Es como el sol salió Pero ya hemos entrado A la palabra de Dios Es como que ya salió el sol Y queremos seguir A la luz de las estrellas ¿Si? Recuerde eso Por eso dice el profeta Satanás va a venir A visitarnos Con esos hermanos Pero antes No Le llaman Algo Algo Siempre Esa sospecha Siempre me ha salido buena Eso sin la palabra de Dios Porque Dios usa Sus instintos Sus dones Que usted tiene ¿No? Percepciones Que usted puede tener Para ayudarlo Pero una vez Que tiene la palabra de Dios Y que todavía Dios deje su palabra Y le haga dependiente De esa sensación No se pasa hermanos De menospreciar Tanto la palabra de Dios Hermano pero Pero es que Estoy vigilando Todo esto Tranquilo ¿Si? Tranquilo No toda gente va a llegar Porque no todos son sinceros Y cada uno Manifestará la incendiosidad Que hay en su corazón Pero verdaderos creyentes Van a manifestar Lo correcto No podemos estar sospechando De todo el mundo No señor Por eso recuerde Dice Uno tiene que dejar Esas cosas Eso lo va a impedir Ir allá Porque va a sospechar Y eso lo ve a engañar Hermanos Eso lo ve a engañar Esas sensaciones Son mentirosas Engañoso el corazón Y perverso Más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Si hay algo seguro En lo que usted debe confiar Es solo la palabra de Dios ¿Si? Pero no se Hay algo que rechaza Dentro de mi Algo que esto Dios permite eso ¿Sabe para qué? Para ver ¿Qué vale más para usted? Y usted le va a mostrar A Dios ¿Qué vale más para usted? ¿Si? ¿Se da cuenta Jesús? Jesús no solo tenía Las sensaciones De que puede que No les caigo bien Tenía los hechos Contundentes Y el clamor de ellos Y los azotes de ellos Y aun así Se le voy y dijo Ah señor Algo bueno hay aquí No saben lo que hacen Y eso Y eso amerita un perdón señor No son culpables Porque lo que están Haciendo no le entienden No saben ¿No? Entonces ¿Quién nos creemos Nosotros más que Jesús? ¿Se da cuenta? Y Jesús si tenía razones Pero hermano Nosotros con pura sospecha A veces nos movemos Deje de ser así Eso ya está condenado Por el mensaje Ya no se mete en ese mundo Porque mire las consecuencias Que van a traer Dice así Pequeños ritmos Y pequeñas sensaciones Extrañas alrededor de usted Hacia hermanos Y cosas como esa Sacúdaselas Sacúdaselas hermano No no pero 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 si Pero hablando hermano Y a veces Y a veces sucede ¿Ves? No te decía Yo tenía razón ¿Qué hace? Eso alimenta más La sensación Y el profeta dijo De cada mil Tal vez le pegue una Es algo incierto No es digno de confianza Nuestras sensaciones Nuestras intuiciones Si usted quiere entrar Al mundo de dominio propio Tiene que hacer volar Esas cosas de su vida Porque eso se lleve Como una ayuda Terrencial a nosotros ¿Si? A veces yo miro a personas Y uno se acostumbra ya ¿No? Se la da A veces se la da Como profeta Como alguien dijo Veo a tal hermano Y algo me hace sentir Que este hermano Necesita esto Esto, esto Y veo al otro hermano Y le digo Que raro Que ni el profeta A la distancia Podía decirle a la gente Lo que necesitan O lo que pasan Oiga Ni siquiera el don de profeta La manifestación Del hijo del hombre Hacía Y usted nada más Mira ya sabe todo ya No pero cuidado De blasfemar Es el Espíritu Santo Que me dice Ya conozco la palabra hermanos Ya no me asusta Con sus amenazas Si Eso no es Dios Así no obra Dios A Dios se identifica Por sus características Si Son cosas Que si uno no lo vigila Nunca lo dejarán avanzar Lo harán estancarse ahí Pero estamos mirando Entonces el profeta Dice aquí Sacúdasela de esas cosas Contra Cualquier sensación Extraña Hacia los hermanos Sacúdaselas No permita Que ninguna raíz De amargura Entre Alguna vez A su alma No permita Que ninguna raíz De amargura Entre alguna vez A su alma Porque si lo hace Si lo hace Que Lo gangrenará Hay consecuencias Usted cree Que no va a pasar nada Hermano Si Va a empezar a comer Toda la cosa correcta Dentro de usted Y cada día Terminará coronado Como un amargado Un criticón Como dijo el profeta Bajo la corona de Satanás Un ranegón Un No No Montan de hipócritas Son acá Y Nada vale Blasbemando O sea Como que Dios Convió su palabra Y no va a haber Ningún resultado Si Tiene que haber resultado A mi nada Me va a quedar El pensamiento Que la palabra Dios va a regresarse Sin resultado Si Hermanos Todos tenemos la posibilidad Que todos quieran o no Es otra cosa Pero de que habrá gente Que querrá Correcto Porque Dios Ya escribió su Biblia Lo escribió por omnisciencia Entonces es la confianza Recuerde eso Si usted no se lava Ya tiene la advertencia Lo van a engrenar Y todo lo que empiece En lo espiritual Termine en lo natural Si Entonces Esa cosa Uno tiene que Lograr entender eso Por eso es correcto Conserve el amor A mi no me importa Cuanto lo odia a usted la gente Pero hermano De verdad Que me odian de verdad Y eso no me importa Dijo el profeta A mi no me importa eso Usted Ámelo de todas maneras Pero hermano Como lo va a amar Ah Es una orden No es una sugerencia No es una sugerencia Es una orden Porque sabe Nosotros no sabemos Lo que necesitamos Dios sabe lo que necesitamos Dios sabe lo que necesitamos Si Y a veces somos tan valientes Para Con hermanos Que están correctos No nos dan la razón Pero con el que está Con doctrina errada Ahí si Eso hemos encontrado Encontrado cantidad De predicadores Que uno Lo aplazan ya no ya Se encuentra con gente Que realmente ha blasfemado El mensaje Degrada el mensaje No Hasta atacan a Jesucristo Que ni era Dios Uy hermano Mancitas palomas Más con ellos Si Entonces uno dice Que raro Que raro Entonces Ve Así como Acab Se da cuenta Llegaba a Jesabel Y se ponía a llorar Lo veía a Elías Como le crecieron Los músculos Como le crecía La fuerza Y se iba Ante El enemigo mío Le decía Cuando le veía a Jesabel Y se ponía a llorar Y Jesabel Tenía que hacerlo callar Ahí el pobre Acab Si Entonces a mí no me importa Dice cuando lo odie la gente Ámelo de todas maneras Ya pues no hay opción No hay ninguna excusa Cuando una persona Entra a este mundo Se da cuenta Del compañerismo Se vuelve Razón prioritaria Número uno ¿No? Hermano Ahora del compañerismo Sabes que Hasta le pueden lanzar El agua fría En la cara Deje que Se seque un poco Le pase el frío Y luego otra vez Toque la puerta De nuevo No ha llegado a eso Pero aun si Llegamos a eso Uno lo hace así Porque sabe que Dios Lo ordenó Y cuando Dios Ordenó algo No me voy a llevar A mi pensamiento De que va a ser Todo un lecho de rosas Caminar en esa Orden de Dios Va a haber obstáculos Hermano Lo va a haber A veces nosotros Vemos aquí El resultado En muchos Ya en un avance Que hay Pero si que crees Que ha sido así fácil Si Ha sido fácil Ha habido Ha habido candela Cada vez que las piedras Un poco se chocan ¿No? Pero que Dios Lo ha ordenado Y hay que aprender A ceder Hay que aprender A examinar ¿Por qué? ¿Qué pasa con uno? ¿Qué todavía le falta? Porque uno puede Tener grandes cosas Y puede que no lo quieran Ni prestar atención Pero eso es Porque no estoy Solo pensando En los demás Pienso en uno Nada más Porque tal vez Debiera examinar Quien sabe la manera De decirlo Es rechazada No están rechazando Lo que digo Sino la manera En que lo digo Entonces uno tiene Que buscar Estudiar Por la palabra de Dios La manera exacta ¿Sabe por qué? Porque el profeta dijo Dios diseño No solo el mensaje Diseño el estilo De la predicación El estilo Ve usted En la cual Va el mensaje Entrar a cada creyente Entonces Dios ha cuidado De todo eso Si usted no puede Hacer eso Si usted no puede Hacer eso Dice el profeta Estoy siguiendo Si usted no puede Hacer eso Usted no está sellado Usted todavía Tiene algo suelto Jamás puede llegar Ahí termina No vaya a pensar Que vaya a ser sellado Usted tiene algo suelto Regrese y consiga eso Ser sellado correctamente Con la sangre de Cristo Y ella lo limpiará De toda raíz De amargura Avancemos un poco más Mensaje Las diez vírgenes Y los ciento cuarenta y cuatro mil ¿Qué? Las diez vírgenes Y los ciento cuarenta y cuatro mil Por eso es otra raza Esta raza Del Señor Porque después Donde todos nos tratan bien El mundo también Tiene reuniones así La denominación También tiene así Y para buscar La mejor atmósfera Dicen Si ponemos doctrina En nuestras reuniones Vamos a pelear Y no debemos pelear Debemos amarnos Por lo tanto Nada de doctrina En nuestras reuniones Nosotros podemos decir Diferente ¿no? Pero con el mismo enfoque Podemos decir Las cosas que ya sabemos Que a fulano no le gusta oír Mejor no hablemos ¿Sí? Las cosas que ya sabemos Que a fulano le enoja Mejor no lo toquemos Es el mismo sistema económico Y la misma marca de la bestia La misma imagen de la bestia ¿Sí? Así la disfracemos Pero nuestro compañerismo Es No al costo De Que tenga que ver Con nosotros Las cosas Sino al costo De que Dios lo requiere Y nosotros lo necesitamos Y Dios lo sabe Entonces a eso A eso Con ese enfoque Tomamos Las acciones ¿No? Entonces dice aquí Párrafo 74 Párrafo 74 O dice No hay esa carga Constante Por los pedidos Por los perdidos No ese deseo De ayudar a la gente No existe ¿Por qué se apaga eso? Dice esa dulzura No hay ¿Por qué? No le permita Ninguna cosa Que se levante Y le ponga amargura En su alma Cuando usted tiene amargura En su alma No tiene ningún interés En los demás Por eso Que no tiene interés En crecer No tiene interés Eso se le opaca Usted se estanca No tiene interés De avanzar De tener un testimonio De tener credibilidad Porque ni le importa Que alguien más crea Todo eso es raíz de amargura Por eso cuando usted Veo una persona Dice Tiene un concepto Malo Hacia los demás Tiene un concepto Como que los demás No valen para él ¿Cómo no valen? ¿No? Como dijo uno Dice que se llevaba mal Con el suegro ¿No? Y no le caía bien Y eran denominacionales Dice Sí Pero él era Tenía su taller El suegro tenía Pues su taller De mecánica De torno De todo Y dice Y un día Le encuentran diciendo Uy Gale Dice usted ¿De verdad Usted trabajó en tal empresa? Sí Y ya no está ahí Uy Y esa empresa No sabe lo que ha perdido Si usted es un maestro Usted sabe hacer las cosas Y los demás Le están escuchando Y le dicen Sí Después que lo halagó tanto Y tercero Sí Pero tú sabes Que uno se prepara Uno Sí De verdad Que yo no he conocido Un maestro como usted Y luego le llaman Y Si usted cae mal ¿Por qué tanto no halagas? Para que se ponga orgulloso Y se vaya al infierno Dice Para que se enzo A ver Es que a veces se va Del infierno ¿No? Entonces a veces uno Se ríe Pero en realidad Ve Esa es la misma actitud Que uno tiene Cuando no nos importa A la gente A veces nosotros No cambiamos nuestra vida Para que de esa manera Somos tropiezos Que se vayan al infierno Y yo también me voy a ir Él dice que se vaya al infierno Y él también se está yendo Porque está colaborando con eso Pero uno no sabe Solo está yendo Que él se vaya ¿Y qué? ¿Y tú te vas al cielo? ¿Ah? Se da cuenta Raíces de amargura O conceptos equivocados Hace la gente Nos hace Colaborar con el diablo Pero también nos vamos Por colaboradores Entonces dice Pierde el sentir Por el alma de la gente Por el perdido No está buscando Cómo caminar Su jornada en la tierra Con una vida fructífera De ánimo De ayuda De seda Hacia los demás ¿Se da cuenta? Por eso dice aquí No le permita A ninguna cosa Que se levante Y le ponga amargura En su alma No importa Que tan mal Alguien lo trate A usted Alguna vez O a cualquier cosa Nunca lo permita ¿Sí? Hermano pero No, no ¿Y eso qué? Eso no tiene Nada que ver No hay justificación Para yo Entrar en el mundo Y a Dios Lo advierte Cuando yo dejo Eso que todavía Se establezca en mí Y todavía convivo Con ello Es peor que convivir Con el veneno Con la leucemia Con el cáncer ¿No? Con las peores plagas Que hay en la tierra Es peor que eso Porque es una plaga Que le selló Fuera de vida eterna Sin el entendimiento De la palabra de Dios Nos parece normal Porque nacimos En medio de eso Pero cuando la palabra de Dios Viene y lo desenfoca Desde ahí en adelante Desde ahí Desde esa primera hora Que usted ya lo sabe Desde ahí empieza La gran desgracia Si usted no actúa En contra Porque el profeta dice No, no Dios no es justo Para juzgarnos De algo que no sabemos Mientras nosotros Estamos actuando Erradamente Por engaño Tenemos opción Pero cuando actuamos Mire todo tipo En la Biblia Que actuó Erradamente Pero ya sabiendo La verdad Ya no tenía retorno Ya no tenía regreso Cuando Caín Conocía el plan de Dios Y caminó contrario a ello Ya no regresó Balaam ya no regresó Judas no regresó Esaú no pudo Recuperar su primogenitura Porque ellos eran conscientes De lo que estaban haciendo Entonces lo mismo aquí Estamos siendo conscientes De lo que estorba Esta cuarta Virtuto Dominio propio Estamos viendo Que cosas no debe estar Ahí No importa que tan mal Lo trate alguien a usted Alguna vez O cualquier cosa Nunca lo permita Por eso le digo La clave es mirar a Cristo Mire la actitud de Él Que me creo yo Para reclamar Más derechos que Él Debe darme vergüenza Debe darme vergüenza Hermanos Tengo que ser tan sinvergüenza ¿No? Para querer Más honra que Él En menos dificultad que Él ¿Si? Aunque fuera Más dificultad que Él Debe darme vergüenza Pedir honra Porque Él no lo pidió Y esa es la real vida Y esa es la real Templanza que yo necesito En mi vida Eso Eso lo eleva A la persona Muy alto Sobre los restos De los seres humanos Eso lo hace Una calidad de ser Un logro Impresionante Un testimonio Lo hace confiable ¿Si? Por eso Todos los historiadores Dicen ¿Dónde Cristo Dividió la historia? ¿Dónde se cuenta Después de Cristo? ¿Desde dónde? Cuando Él predicó Fácil predicar Am a tu enemigo Ora porque Él te ultraja Y te persigue Pero cuando Él Está siendo ultrajadio Y perseguido Y está orando Por sus enemigos Listo Ahí el mundo cambió Ahí Desde ahí Se cuenta Después de Cristo Porque nunca Alguien estuvo En la tierra Así ¿Si? Pero al final Habrá un pueblo Como Él Que le gustará Querrá eso Querrá esos objetivos Lo anhelará No lo verá difícil Dirá A ver Señor ¿Qué más me toca hacer? ¿Qué más batallas? ¿Qué más adversidades Tengo que pasar? Estará atento Atento ahí No estará No Que También Caínse de mudosos De sus semblantes Pero el verdadero creen Ah Que eso también Ah Usted lo mira Prepárense a despedirse Prepárense a despedirse De mi vida O se van O los he hecho yo ¿Se da cuenta? Porque ya sé Lo que Él quiere Y no hay nadie más Que me ame Más como Él No hay nadie más Que le interese mi vida Más como Él Él quiere hacer de usted Seres humanos Que jamás se ha visto Con acciones Que jamás se han visto No algún día Desde este día Desde ahora No deje para mañana Lo que hoy puede hacer Aleluya Él quiere hacer eso Y lo va a lograr Porque tiene los recursos A tú A tú que eres Eres tipo De los que se van Al rapto Te voy a mostrar Que desciende Del cielo Aleluya Entonces usted Cualquier propuesta Del enemigo Esto no desciende Del cielo Ir Resentimientos Remordimientos Malos pensamientos De alguien No, no Esto no desciende Del cielo No soy la gran Rabera Para recibir Lo que no desciende Del cielo Yo soy la nueva Jerusalén Aleluya Usted se para Firme Decidido Gloria al Señor No soy guarida De todo espíritu Inmundo A veces Sería aborrecible No, no, no Usted sabe Por entendimiento Que recibir Que no recibir ¿Sí? Todo mensajero Del infierno Se regresará Y en el infierno Se dirá ¿Qué pasó Con esa entrega? ¿Qué pasó? Que con esas devoluciones Es que ya no tenemos Estamos perdiendo clientes ¿Sí? Todo envío Son rechazados Ya no nos quieren Comprar nuestra mercancía Aleluya ¿Por qué? Otra empresa Ha entrado para ellos En sus vidas Aleluya Una que ha descendido Del cielo Gloria al Señor Han cambiado De usted De realidad Han renovado Y han extendido Sus tiendas A una nueva Ve usted Realidad Ahora Sus provisiones Descienden Del cielo Ya no quiere Saber nada Con lo que sube Del infierno ¿Qué es? Decisión Valentía Hermanos Será difícil Si a la novia Le gustan Las cosas difíciles Él ya es como Él Es de su carácter ¿Sí? Es de su actitud De su obediencia Es de su fe De su virtud De su templanza De su dominio Propio ¿Sí? De su ciencia De su conocimiento Es de la misma Característica De Él Nosotros venimos A saber la palabra De Dios No para entristecernos No para saber Que difícil Queremos saber ¿No sabe por qué? Porque queremos Hacerlo Queremos operar En ellos Yo no he corrido Hasta aquí Para solo No he corrido De chismoso Para ver Que dice Dios Y luego regresarme Y decir eso Dicen Y es difícil Lo que les pide No, no, no No soy un aficionado No soy un chismoso Solamente Si no quiero Quiero eso Que Él da Quiero eso Que Él ha traído A escena Porque no me satisface Vivir En esa naturaleza humana Porque sabemos Que eso no nos ha beneficiado Eso no nos ha dado Buen resultados Ni como hijo Ni como padre Ni como madre Ni como ciudadano Ni como cristiano Y queremos decir Basta Hasta aquí Se acabó Y nada me puede forzar A mí a seguir En lo que yo no quiero seguir A operar En lo que no quiero operar Si hay una nueva propuesta Hay una nueva posibilidad Juan mira La nueva Jerusalén Desciende del cielo Hay algo nuevo Algo real Glorioso Como una piedra Preciosísima Cuando eso entra Tu tierra Tu tierra Cambia de valor Tu tierra Puede valer Cierta cantidad Pero luego descubren Hay petróleo ahí Hay oro ahí Esto se multiplica Su precio Igual Cuando usted empieza A colocar En esa tierra Que no valía nada Porque toda basura Del infierno Estaba ahí Pero cuando usted Coloca Saca la basura Del infierno Fuera Y coloca Lo que ha descendido Del cielo Usted llega a ser Carísimos Dijo Juan Carísimos Hijos de Dios Aleluya Ya no se venden Por un plato De lentejas No señor Ya no se venden Por 20 piezas O 30 piezas De plata No señor Ahora son carísimos Aleluya Ahora Ve usted El valor De esa novia Ella no tiene precio No, no, no Ya no hay en la tierra Quien pueda pagar Por ustedes Son joyas de Dios Y empieza Dios A dar la característica Mira que clase de material Que clase de piedras preciosas Que clase de perlas Es la nueva Jerusalén Nadie la puede comprar Solo hay uno Uno que dijo Yo pago por eso El Redentor El pariente Redentor Aleluya El Creador El novio celestial Aleluya Que quiere tomar Esas joyas Y colocarlo En un santuario eterno Aleluya En un hogar eterno Pero que es Sabiduría ¿Para qué estar Bendigando Con la basura Del infierno Cuando hay una provisión Del cielo Para cambiar su realidad Para cambiar su valor Para cambiar su condición Aleluya No algún día Ahora Gloria al Señor Recuerde Por eso dice No le permita a usted Ninguna cosa se levante Y le ponga amargura En su alma No importa que tan mal Alguien lo trate A usted Alguna vez O cualquier cosa Nunca lo permita No sea culpable De permitir Que esa cosa Se angle en su alma Eso contristará Y ahuyendará El Espíritu Santo De usted Ciertamente lo hará El Espíritu Santo Que está trabajando Con nosotros En la hora Que nosotros tenemos eso Usted camina Sin Dios Ya Dios no quiere Saber nada de usted ¿Por qué? Dios ha dicho Te sacas eso O no quiero saber Nada contigo Eso no lo quiero En tu vida No pero Señor Mira que entiende Dios no entiende Nada fuera de su palabra Si porque Usted no lo puede Forzar a Dios Convivir con el diablo Porque Dios Nos está identificando Las cosas que suben Del infierno Y las cosas que han Descendido del cielo Si No nos parece malo En nuestra mente Y en nuestro razonamiento Hasta nos parece Parte de nosotros Pero cuando viene La palabra de Dios Y Dios nos muestra Que eso no es parte De nosotros Dios jamás Lo rechaza Porque Él nunca nació En Él eso Y si lo tenemos Es porque ya sabemos Entonces su origen De donde ha venido Si Pero que es Una decisión No la quiero más Eso no es mi herencia Eso no es mi conveniencia Eso me traerá Todo tipo de desgracia Eso correrá Dios de mi vida No quiero vivir sin Dios De que me vale Una iglesia sin Dios De que me vale Un compañerismo sin Dios Si Dios me ha rechazado El profeta dice Dios lo rechazará Y usted nos deshace de eso El Espíritu Santo se irá Si usted nos deshace de eso De que nos vale De que nos vale Tener todas las cosas En la tierra sin Dios Rechazados de Dios De que nos vale Tener lo que sea Sea salud Economía Amigos Iglesias Sin Dios De que nos vale Entonces que es Entendimiento De las cosas Que nos conviene Observen El párrafo 85 En el mismo mensaje Las 10 vírgenes Y los 144 mil Párrafo 85 Dice así Ven siempre mantengan Fuera de ustedes Toda raíz y amargura No importa lo que alguien Les haga a ustedes Solo tengan a Dios Ahí Que Él Mantendrá todo mal Lejos de ustedes Y si uno Deja esas cosas Todo mal Será jalado Entre nosotros Sabiduría Entonces hay que saber Hermanos Lavarnos de todos Esos conceptos Que no nos parece malo Porque nadie nos está Instruyendo una vida mejor Pero que Dios Dijo todas las cosas El hombre es lo que es En su mundo interior Entonces viene a enseñarnos Las cosas que deben estar En nuestro interior Y las cosas que no deben estar En nuestro interior No son como usted viste Su exterior Es como usted debe vestir Su interior Dios viene y nos muestra Eso son inmundicias Ropa sucia Es ropa basura Pestilente Eso no debe vestirte Con eso No debe vestir Su pensamiento con eso No debe revestir Su mundo interior Con eso Si No debe hacerlo Debe vestirse Con lo que Dios dice Para que mantenga Todo mal Toda cosa Toda desgracia Lo mantenga lejos de usted Se da cuenta Que somos los que Los que traemos a enseñar Todas las desgracias O todas las bendiciones Depende de lo que nosotros Nos vestimos En nuestro mundo interior De las cosas que nosotros Nos vestimos En la esfera de nuestro pensamiento En la esfera de nuestro deseo Por eso hay que seguir La instrucción De la palabra de Dios Y la palabra de Dios Ha sido enviada Para instruirnos Hacia un mundo mejor De que usted sea Una persona mejor Se degradó De oro Como degradó Satanás A hierro y barro Se da cuenta Degradó La raza humana No Todos los consejos Que encontramos Abuelo es hacia abajo Pero Dios viene Y busca rescatarnos De la peor basura De Babilonia Regresarnos otra vez Más allá De esa cabeza de oro Regresarnos A esa ciudad piramidal A esa piedra cortada Sin mano Que es Una calidad de personas Calidad de seres humanos Nunca antes vistos Aquí en la tierra Con un lenguaje Y una actitud Que nunca se ha visto Si Resentidos Arrogantes Y toda esa cosa Eso es Hay a montones Y hay a millones Y su destino Ya la Biblia Señala eso Entonces No son las cosas Que solamente Usted Las controle Es que no estén Es que usted Decida Ya no funcionan Dentro de mi Ya no las quiero Porque se las consecuencias De eso Y después voy a encontrar Circunstancias Erradas contra mi Y voy a buscar culpables No Muchas cosas erradas Ya que vengan contra mi Solo son medios La gente La gente Son solamente Instrumentos Por los cuales Se manifiesta Mi cosecha Si las circunstancias Solamente son Son realidades Por las cuales Se manifiesta Lo que yo mismo He sembrado Por eso dice Pero si usted Tiene a Dios Él Se encargará No solamente De ayudarlo Hacia arriba Sino De mantener Todo mal Lejos de ustedes Que bendición Por eso La raza humana Está así Porque escasea De estas riquezas De la piedra piramidal Dios no nos está Devolviendo una naturaleza Algo nuevo Si uno está regresando A la imagen Y semejanza de Él No se está regresando A su plan original De Génesis 1 No se está regresando Y Cristo pagó el precio Para regresarnos ahí Es un trabajo Si Párrafo 284 Párrafo 284 Observe Cuando ellos escupieron Dice en tu cara Jesús orando Cuando ellos escupieron Señor en tu cara Y te golpearon De esa manera No había raíz De amargura En Jesús Luego escupieron En la cara Le golpearon Profetiza Quien te agarró a palos Y se pasaban el palo El uno al otro A ver a ver Quien fue Obviamente lo sabía Pero tenía Ve usted El dominio propio Lo suficiente Para no usar su poder Para defenderse Es glorioso Cuando un cristiano No está buscando Ve usted Ser un soldado De sí mismo Si no Dijo Pablo Él mismo Aún golpeando Su propio cuerpo Por ser un soldado De Cristo No podemos ser soldados El mundo de Cristo Y el mundo de nosotros mismos Son dos mundos Diferentes Son dos mundos Y son Rivales Si No podemos estar En dos ejércitos opuestos A la misma vez Entonces dice Cuando a Jesús Le escupieron en la cara Y le golpearon No había raíz de amargura Él los miró Hacia abajo Lo crucificaron Los miró Hacia abajo Y el dijo Padre perdónalos Porque no saben Lo que hacen Eso que está en la Biblia Lea los cuatro evangelios Vuelva a leer Y vuelva a leer Y vuelva a leer Hasta que usted entienda Eso Debe ser mi vida Esa debe ser mi actitud Eso no es una historia Eso no es una página En la Biblia De un hombre Que vivió Eso es Aquello Que debe establecerse Y sabe que Dios le va a dar La oportunidad De hacerlo Dios le va a dar La oportunidad Va a aparecer Por ahí un caifazo Va a aparecer Por ahí un pilato Va a aparecer Por ahí todo tipo De gente Para que usted Haga igual que él Si Entonces encontramos Estas cosas Pero cuando Se llega uno A estas cosas Que están tan claras No ¿Cómo se llega uno A estas cosas? ¿Por qué entra? Porque recuerde ¿No? Es virtud Uy que tremendas cosas Son mal lugar Entonces uno entiende ¿Si? Mira Este Recién viene Es nuevo ¿Yo cuánto tiempo tengo? Yo estoy más alto Y no me respeta Que se ha creído Está por la fe Mando el Espíritu Santo ¿No? Todas esas cositas ¿Cómo toma lugar? ¿Cómo uno se ciega A estas realidades? Primera Ve Leer aquí En el año 64 El mensaje Influencias Del año 64 Del 15D Del 2 Del 64 Mensaje Influencias Influencias Para vigilar Esos detalles ¿Cómo es que? Estos espíritus Pueden Filtrarse En la vida de uno Dios está buscando No solamente Hacernos religiosos Sino Hacernos Partícipes ¿Si? De La naturaleza Divina Hacernos partícipes De una vida mejor ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué es lo que impide esto? Mensaje Influencias Párrafo 33 Párrafo 33 Si 33 Observe Vemos aquí Otro ejemplo En este hombre Este hombre Usías Un gran rey Que una vez Caminó con Dios La Biblia dice Cuando el rey Se sintió que estaba seguro Sintió que él Estaba bien Entonces se emaneció En su corazón Con orgullo Observe Ese es el punto Por eso le digo Tenemos que ser Sabios Anhelar la sabiduría De Dios Y la guianza de él ¿Por qué? Porque con fe Con virtud Usted hace muchas cosas Conciencia Muchas cosas Que le dan Una cierta reputación Pero si usted no llegó A templanza Cualquier cosita Le va a ofender Como que dentro de usted Sin darse cuenta Si establece un patrón Exige respeto Silenciosamente ¿Cómo lo está exigiendo? Cualquier cosita Que sea desagradable Rápidamente Cambia su semblante Cambia su actitud Cambia su ánimo ¿Sí? Cualquier cosa Ah ya ¿Sí? Ya no hago nada ¿Sí? Empieza el chantaje ¿Sí? O sea No ha logrado nada Está recién Caminando algo Y empieza el chantaje ¿Sí? Silenciosamente Como diciendo Ah No me respeta Ya Está bien ¿No? Entonces la gente No, no le digas El hermano se resiente ¿No? ¿Cómo dice el profeta? Usías había logrado Muchos logros Pero que se le subió A la cabeza Y a nadie Tiene que decirme nada No lo decía Pero se lo estableció Dentro de él ¿No? Y pues se puede pasar Con cualquiera El predicador mismo Tal vez puede que no lo diga Pero si dentro de él Se establece eso ¿Se da cuenta? Entonces Va a empezar a hacer Sus ideas Sus pensamientos ¿Ve? Y cualquier cosa Que no le den la razón Entonces va a entrar En sus resentimientos En sus iras En sus enojos ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque no ha logrado Entrar a ese mundo De dominio propio Entonces va a considerar ¿No? Las cosas que son Personales Lo va a considerar Como que son de Dios ¿No? De esa manera Va a cegarse Por eso dice ¿Qué hizo Hucías? Cuando el rey Se sintió que estaba seguro Sintió que estaba bien Entonces se embaneció En su corazón Con orgullo Permítame detenderme aquí Para decir esto Solemnemente Mi hermano y hermana Dios lo ha hecho A ustedes Mi audiencia En esta noche Yo debo ser muy sincero En lo que estoy diciendo Y ustedes deben escuchar Con profunda sinceridad Esto aquí Porque este es el problema Con mucha gente hoy Ellos piensan Tenemos unos De nuestros hermanos ministros Algunos de ellos Llegan a un lugar Quizás dice Y grandes ministerios Al punto que Se sientan seguros ¿No? Bueno digo Aún Hermano Solamente que alguien Empiece con fe Uy hermano Puede ser un gran predicador Ya Puede ya tener Un gran testimonio El problema es Que Satanás Lo va a visitar Para decirle ¿No? Ahora ya eres Ya eres el levita Ya eres el ungido Él es el predicador Él es el gran hombre Y si no le tratan Como el gran Su rostro se desmuda Su semblante cambia Su actitud cambia Su ánimo cambia ¿Por qué? No ha vigilado Que Si él quiere seguir avanzando Tiene que seguir decreciendo En su búsqueda Del yo Porque el camino hacia arriba Es hacia abajo el yo ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que hace Hermanos Que la gente pierda Su ánimo En lo que sea Sea como predicador Como músico Como cantante ¿No? Dígale al músico Que está mal Lo que ha hecho Si él no ha muerto No entró en el mundo De la De la De la Dominio propio De la templanza Se va a dar cuenta Que de ahí Hay que ir a buscarlo Para que venga Tocarían ¿Y qué pasó? No me han dicho Pues no me han avisado Antes estaba ahí Él esperando Pero por cuanto en algo No le han dado la razón Ahora ya empieza Como que a chantajear Ya no me digan nada Por si no De ahí tienen que buscarme Él pierde ¿Sí? Igual si es un cantante ¿Sí? En cualquier caria Igual si es un predicador Pero cuando uno está libre De eso ¿Se da cuenta? ¿Sí? De repente por acá Oh hermano Me dieron un ramo de flores Por acá me dieron Un pétalo nada más Por acá me agarró Un palo Un golpe ¿Sí? No lo levanta No, no, no No lo Lo levanta tan alto El ramo de flores Ni lo tira tan bajo La paliza Le mantiene Usted se mantiene sabiendo ¿Sí? La regla No hago yo las cosas Para ser protagonista Ni para ser honrado Lo que hago Es para honrar a mi señor Y no estoy reclamando Un pago de honra De respeto De nada Porque lo que lo hago Lo hago por mi propio deseo Porque mi jornada en la tierra ¿Sí? Quiero usar lo poco Que tengo De todo corazón para él Sin esperar Nada a cambio Pero cuando la gente Hace algo Y espera algo a cambio Y cuando eso no le llega Cambia su semblante Porque piensa Ya tengo derecho Ya soy algo Ya Su rostro se demuda Su actitud Y su ánimo Se decae ¿No? Antes Si para llegar De aquí a allá Se demoraba Cinco minutos Ahora ya lo hacen Media hora Oye Hay que hacer algo Ah ya Voy a apurar Ya Si Si Ya voy Si ¿Se da cuenta? Todo que es Falta de templanza Nada más Es falta de templanza Por eso dice el profeta Predicadores Ni bien Empiezan a tener Grandes cosas Un gran ministerio Pero automáticamente Satanás los visita Reclama tus derechos No cualquiera Es predicador No cualquiera Es músico No cualquiera Es cantante Y ya se cree ¿No? Si Pues El gran protagonista Y eso impide hermano Que grandes dones Grandes dones Avancen Hacia una área Más gloriosa El secreto es Mientras más Dios le dé Más busque ¿Ve usted? Llame La humildad Más que cualquier honra Cualquier ramo de flores Oh mira un ramo de flores Uy voy a ponerlo en un cuadro Mira una condecoración No no Póngalo por ahí Constantito Gracia Y te bendiga el ramito de flores Si Más bien la paliza Póngala en el cuadro Si Para que más adelante Cuando viene otra paliza Ya no le hace problemas Empieza a entender Que es normal Que haga algo Y no sea reconocido Porque Jesús dijo Vuestro galardón No siempre Va a ser aquí O así de fácil Si Pero eso si está asegurado Al otro lado Pero muchas veces Cuando usted Que hace hermanos Que nosotros no cosechemos Aquí Que hace Que hace que uno Todavía no sube A templanza Dios sabe que nos va a hacer Daño La honra El reconocimiento El respeto Si Y uno tiene que saber eso Por eso cuando va Uy hermano Que tremendo sermón Y uno Ah que si que tremendo Y uno sabe si fue bueno o no Si Y uno sabe Hasta Si uno sabe hermano Cada persona sabe Conoce Uno está mirando el termómetro ahí Cuando termina el sermón Uno sabe hasta donde llegó Cuando viene un halagador Ay hermano Que tremendo Y como que le dijera el termómetro Se fue arriba A cien Y uno sabe que no llegó ni a cinco Si Simplemente que es un No Un halagador Si Ah si gracias hermano Tranquilo No hay problema Si Pero que Que sucede Cuando uno Dice el profeta Estos ministros llegan a un lugar Quizás sin grandes ministerios Pero llegan al punto donde se sienten seguros Hemos tenido esto Y sabemos que es verdad Muchos ministros en la tierra hoy Empiezan a beber Algunos de ellos piensan Bueno yo tengo mi pequeño reino Construido Alrededor Entonces el profeta dice Que pasa Como ya soy alguien Ahora yo ya puedo fallar Y tienen que tolerarme Se cree especial ¿Por qué? Porque yo soy alguien Como que el ser alguien Me diera derecho a hacer las cosas mal Cuando debiera Ser más diligente En mi testimonio Debiera ser más diligente En mi actitud Porque debiera entender Tengo más responsabilidad Más gente está mirando Más gente está atenta Más cuidado tengo que tener De ser tropiezo De ser obstáculo Pero llega a ser al revés ¿Por qué la gente cae y falla? Cae Termina cayendo Termina contaminándose Falta de templanza Falta de dominio propio Les entra la soberbia Y empiezan a enredarse Creen que tienen derecho De fallar ¿Sí? Creen que no se les va a pedir cuenta Por eso profético Encontramos tanta chatarra En el camino Grandes dones hermanos Por eso que cree La gente empieza bien Y luego se estancó ¿Por qué? ¿Qué les entró? La soberbia Lo único que no va a estancar Es la soberbia Si alguien no está creciendo No está avanzando Siempre es un altivo Es un soberbio Porque si fuera humilde Dios sigue dando gracias A lo humilde No tendría por qué detenerse Hermanos Pero habla de pasito Esa no es la regla ¿Sí? Porque cuando alguien es humilde Siempre va a encontrar La manera De mejorar lo que hace Siempre va a estar Hambriento y sediento Y hacer las cosas mejor De cuidar su testimonio De estar más Asegurándose Con los muros de Jerusalén No dejar nada Que el enemigo se filtre Una persona realmente humilde Usted lo va a ver De gloria en gloria De poder en poder De victoria en victoria Pero ¿Qué es lo que hace Que la gente se tanque el orgullo? Ya logré algo ya ¿Sí? Piénselo A veces hacemos algo hermanos A veces hacemos un servicio A veces de repente De repente Hacemos un almuerzo A veces de repente ¿No? ¿Quién sabe? Le celebre el cumpleaños A fulano ¿Sí? Cualquier cosa Y como que el diablo viene Y se ha hecho algo Ahora si tienen que respetarte Y uno se lo crea A esos demonios Y cuando no viene El respeto y la honra Viene el diablo y le dice ¿No te has respetado? ¿Qué? ¿Y no vas a hacer nada? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Entonces ahí empieza La mala actitud ¿Por qué viene la caída? Antes de la caída Dijo Salomón ¿Qué era? La soberbia Fe, virtud, ciencia Hoy grandes cosas hermanos Por eso Pablo dijo Podrían conocer todos los misterios Fe, virtud, ciencia Luego la caída ¿Qué pasó? Templanza Esto tiene que ver con nosotros Templanza todo Es con nuestra Todo lo que somos Con toda la naturaleza humana Tenemos que entender Y saber Cómo no detenernos ahí Entonces el profeta Nos muestra acá Estas claves Por eso le digo Es importante Estamos buscando Darle el entendimiento ¿Ve? De cómo no detenerse Estamos mostrando Por la palabra de Dios Qué cosas lo detienen a usted Porque cuando usted se ciega Dice ¿Qué más puedo hacer? Ya no ve nada Se ciega completamente Hacia avanzar Como que si yo no sé Qué más hacer Si yo no sé nada Yo qué más puedo hacer Se ciega completamente Pero eso no es Que no hay nada más que hacer Porque el que no ha entrado En el mundo de la soberbia Más bien No sabe cómo vivir más años Para hacer más Porque le falta tiempo Sigue lleno de visiones De propósitos De objetivos ¿Se da cuenta? Por eso le digo El profeta dice No es difícil La que Dios lo levante Pero lo difícil Es que usted se mantenga arriba Eso sí es lo difícil Que usted se mantenga arriba Avanzando ¿Sí? Porque Dios Dios quiere vernos Hacia arriba Y nada más Uno quiere avanzar un poco Y Dios dice Vamos Pero luego la chatarra En todo el camino ¿Por qué? Falta de interés En saber cómo se camina En este camino En saber qué clase de actitud Qué clase de pensamientos Debemos tener Por eso le digo hermanos Vemos grandes cosas Pero por todas las cosas Que hace No vaya a pensar Que ya la gente Le debe a usted Porque usted Si ha hecho algo Usted lo ha hecho Por su propia decisión Y lo ha hecho para Dios ¿Sí? Uno tiene que trabajar eso Porque uno puede decir No mira cuántos sermones Uno ha predicado Esta gente Tendrá conmigo Ah ya te entra el demonio ¿Sí? Uno debe decir Lo hice porque Lo hice Lo hice con gusto Y con alegría Lo hice para el Señor Y si él lo considera Que se hizo un buen trabajo Pues la recompensa Vendrá de él ¿Sí? Entonces eso es diferente ¿Sí? Usted jamás está reclamando Que la gente responda Correctamente a su labor Hermano he hecho esto Y no lo valoras Lo que estoy haciendo Ah que tú lo has hecho Que la gente lo valore ¿No? Por eso yo hablaba La vez pasada con Uno decía que es predicador Y que llegó a un sitio Y él llevó el mensaje ¿No? Y luego pues La gente le dijo No, no, no No queremos usted Como predicador Entonces dice Esta gente ha blasfemado Del Espíritu Santo Y le digo ¿Por qué? Porque no reconocen Que yo soy el anciano aquí Son mal agradecidos Son rebeldes Han rechazado a Dios Han dejado Uh Mandó el infierno Digo ¿Y por qué? Porque yo he trabajado aquí Yo soy testigo Le digo ¿Y de quién espera La recompensa? ¿De ellos? No ¿Para quién trabajó usted? ¿Para ellos? No, no, no Para el Señor Entonces ¿De quién espera La recompensa? ¿Verdad? ¿No? De Dios Entonces ¿Para qué le decía Que siga a ellos? Si usted trabajó para Dios ¿Usted cree? Si lo hizo sinceramente ¿Quién dice tranquilo? Ah verdad no Y empezó a calmarse Pero un momento Después vuelta Se dio con lo mismo ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un trabajo hermanos Y es ahí Donde usted sabe Cómo la palabra Dios lo va a guardar De esa soberbia ¿Quién lo va a guardar? Usted dice Ah ya entiendo Eso no lo debo hacer ¿Usted cree que va a poder? Porque no hay recursos humanos Que lo pueda ayudar Dios dijo El Rey Que entre a Jerusalén Y que quiera ser invencible Y nunca estar soberbioso Sobre sus hermanos Debe sacar una copia del libro Leer en él Todos los días de su vida ¿Para qué? Para que no se leve su corazón Sobre sus hermanos Para que no esté esperando El ser honrado Si quiere ser grande Sirve a los demás Ay yo si quiero servir Y no tengo con qué No es solamente querer servir Hay que tener con qué servir Y para servir Hay que crecer tanto Y obtener tanto Entonces ¿Quiere ser grande? Sirva pues ¿Quiero ser más? Sirve más Sirve más Sin esperar nada a cambio Entonces nunca se va a desanimar Porque usted espera algo a cambio Todos los días Va a encontrar oposición Todos los días Va a encontrar actitudes Opuestas Todos los días Va a encontrar acciones Opuestas al plan de Dios Pero ¿Cuál es la ventaja suya? Es que usted no está esperando Nada a cambio Eso nunca le detendrá Pero el día que usted Espera algo a cambio Y espera que la gente Lo reconozca Y lo apruebe Ese día Usted pierde Porque de cada Miles Tal vez encontrará Uno o dos Que valoran las cosas De verdad Conforme a la palabra ¿Si? Entonces dice aquí Dice este predicado Tengo mi pequeño reino construido A mi alrededor Y esta gente Me ama tanto Que no me le harán caso Si yo hago esto O si hago aquello Permítame decirle hermano Hay uno que si está mirando Y ese es Dios Tal vez ningún hombre Está Porque ningún hombre Está seguro Fuera de Dios Algunas veces Llegamos entonces A un lugar Donde pensamos Dios nos bendice Él me dio un Cadillac ¿No? ¿Ve? Tal vez Tal vez Un Doche Un Foro Un Daigo Lo que sea ¿No? Él me dio un trabajo Mejor O me dio esto Si esa no es una señal De que usted pueda apartar Esa no es una señal De que usted No pueda Apartar sus bendiciones De usted Esa no es una señal De que usted ya está seguro Cuando usted se enaltece Y piensa Bueno una vez Yo estuve orando Toda la noche Y una vez hice esto Aquello ¿Ve? Pero ya no lo hice más Usted está en terreno Perigroso Eso es lo que pasa Con nuestra gente Pendecostal Mientras Que allá en el pasado Hace mucho tiempo Cuando teníamos Misioncitas en alguna parte Ahí en la esquina Y las mujeres sin medias Tocando un pandero Tenían que orar Toda la noche Y todo eso Y la policía Los metía presos Se quedaban en la cárcel Y demás Ustedes oraban Las iglesias Todas las denominaciones Se reían de ustedes Se burlaban Pero ahora Dios Los ha ensalzado A tal grado Que tienen unas Una de las mejores iglesias En todo el país Grandes denominaciones Poderosas Y ustedes empiezan A sentirse seguros Tengan cuidado Porque ahí Es donde ustedes Se enaltecen Entonces el profeta Dice mientras la cosa Es estamos en cero Un humilde Y activo Y obediente Y todo Pero también Empieza a mejorar Su condición Ahora si empieza A caminar Ya soy especial Ya por si acaso Por si acaso Yo te informo Que soy fulano De tal Y que me importa Yo estoy interesado En la información De Cristo Hermano La soberbia es mala Es mala Lo saca de Cristo De nada le sirvió Caminar fe Virtu ciencia Ahí terminó Chatarra en el desierto Y aún grandes predicadores ¿Por qué? El secreto es humildad Y eso No puede No es la humildad Cualquiera Es la humildad de Cristo Por eso está en plaza ¿Cómo es que Cristo Pudo humillarse Acaso no sabía Que le golpeaba No podía evitar Los golpes Y se humilló No tenía por qué hacerlo Pero si quería La gran victoria Si El camino Hacia gran victoria Era la humildación La humildad Mensaje Influencia Del 3 del 8 Del 63 Aleluya Aleluya El párrafo 31 31 31 Dice así Miren Así sucede Así sucede con las iglesias Siempre ha pasado Que cuando los hombres Se sienten Que se han vuelto Suficientes Y que ellos Ya no tienen que orar No tienen que esperar En Dios Para su ministerio Ni también uno Tiene algo Ya se cree Hermanos Ya no está mirando Recompensas Ya no está mirando Que corona Voy a recibir No no Usted solamente Está interesado Que más falta hacer En el programa De Dios Si Entonces el párrafo 32 Si me perdonan Esta expresión Yo estoy de acuerdo Con un cierto escritor Que esto es lo que Ha hecho Que muchos hombres Que han estado En los aviamientos Del último día No O este O que este O que este aviamiento Del último día Se vuelen pedazos Este aviamiento Del último día Volado en pedazos Ha sido destruido ¿Por qué dice? Se dice que Algunos de ellos Han sido encontrados Borrachos en el púlpito Y otros Han hecho lo malo ¿Por qué se radicó? Por la derrota De predicadores Por la derrota De líderes Recuerde La misma regla En cada área De nosotros La misma regla ¿Por qué? Uno hermano Ni en bien crece Ya no se cuida Ya no es diligente Ya Como cristiano Tiene que entender Mientras más Yo crezco en Dios Más Ve usted Diligente Tengo que ser En las advertencias De la palabra de Dios Si Más Más Tiene que cuidar Su testimonio Si hay algo Que usted tiene que mantener Intachable Es su testimonio Nos da Pero ni una ventaja Al enemigo Cero ventaja Digo el profeta Evita hasta la apariencia Del mal Porque usted sabe ¿Cómo voy a tener Influencia con un mal Testimonio? Para Dios Para el diablo Si tendré Gran influencia Y si Dios Me está dando Un poco de influencia Entonces no quiero Usarlo para el diablo Entonces usted luchará Por mantener Su testimonio Siempre Siempre Estará sabiamente Con ojos bien atentos Para mantener Un testimonio Para siempre Estar prevenido Contra cualquier Aparencia Aún del mal Si Pero que sucede Cuando entra La soberbia Cuando entra La altivez Rápidamente Uno Piensa Puede hacer lo otro Puede hacer aquello Esa era la propuesta A Jesús Usa el poder de Dios Usa tu influencia Para que Para vallar Para tu propia necesidad Para tu propio deseo Para tu propia hambre Si hay algo Que usted tiene que tener Un testimonio Usted pierde su testimonio Y no vale nada Lo que tenga Puede tener un super don Sin un testimonio Nada vale Nada vale Puede tener Toda la ciencia Pero si no tiene un testimonio Si perdió su testimonio Eso se demora años En recuperarlo Si lo logra recuperarlo ¿Se da cuenta? Y cuando la gente Entra en soberbia Lo primero que pierde El interés De tener un testimonio Por eso que poca gente Lo va a lograr Porque son unciones Que operan Tan sutilmente Que uno ni se da cuenta Pero el entendimiento De la palabra de Dios Nos hace saber Nuestra necesidad Entonces el profeta dijo ¿Qué ha hecho Que el aviamento Se huele en pedazos? El testimonio de la gente ¿Y por qué fueron derrotados? Entró la altivez Entró la soberbia Mire Jesús Con todo el poder Como nunca usó eso Nunca usó su influencia Porque hermanos Viene rápido la influencia Si es predicador Uff Viene la unción Viene la gracia Viene la influencia Y luego Millones de demonios Están a su alrededor Con apariencia de piedad ¿No? Si es un hombre Tal vez las hermanas Hermano Que bonito Habla Que bonito Predica Enseñenme algo ¿Si? ¿Cómo no estuviste Tente en el curdo? ¿Si? Ah no Ah que bueno Estoy enseñando la palabra Ya caíste preso Del mismo diablo Uno no tiene que engañarse Si Tiene que saber Hermano Cómo manejar las cosas Oye Que música que has hecho Ah si Ven para enseñarte ¿Qué perdiste ya? Cualquier cristiano espiritual Sabe Ese ya no vale Ese no ama la victoria Ese no ama un testimonio Hay que saber Ser sabios Hermano Ve en esta caminata Por eso Por eso digo Que propuesta de Dios Vida eterna Pero se requiere Mucha sinceridad Se requiere Mucha sinceridad Mucha honestidad De corazón Para hacer las cosas Legítimamente Porque el que no lucha Legítimamente No espere la corona No hay que andar Con sutileza No hay que andar Con astucia Si No hay que andar Con hipocresía No hay que amar La victoria En 100% Está disponible El camino Hacia la victoria Pero se requiere Mucha sinceridad Y cada uno Lo puede lograr Se requiere Mirar la instrucción De como caminar En ello Entonces el profeta Dice aquí Es debido A que ellos Tienen tal influencia Sobre la gente Que empiezan a sentirse Que son autosuficientes Y que ese Su pequeño reino Tienen a la gente Tanto en sus manos Que piensan Que pueden hacer Cualquier cosa Que gusten Y la gente No se da cuenta Pero Dios Si se da cuenta Miren Nabucodonosor Dijo Oh miren El reino Que había edificado Si Y el ángel Lo hirió Quedó como una bestia Ahí No Párrafo 33 Dice Y cuando un hombre O una mujer No importa Si él es un obispo Si él es un cardenal O lo que pudiera ser Cuando usted empieza A sentirse Que es autosuficiente Entonces será mejor Que vigile bien Y tenga cuidado Dios no permitirá Que usted ande así Por cuanto él No compartirá su gloria Con nadie No señor Solo Dios toma la gloria Hermano Yo hago algo Que la gente honra a Dios Si Si por ahí Sinceridad Lo quieren hacer conmigo Gracias a ese señor Amén Pero uno va a caer En la Si Preso En los halagos No En la astucia de Satanás Y alguien me va a convencer Que yo soy el protagonista No señor El protagonista Es la palabra de Dios Si Que uno tiene su parte Y su trabajo Bien Si Pero si no fuera Por los recursos de Dios Que podemos hacer Pero lo que hacemos Cada persona lo puede hacer Si tiene el deseo Y el interés de hacerlo Y La honestidad Para seguir las reglas Y luchar legítimamente Y es ahí donde Aquí hermano Se vuelve la batalla Tensa Bien fuerte Porque tiene que ver Con usted Tiene que ver con su actitud Tiene que ver con Perder el apetito De alimentar el ego Si El yo Barraos 34 Solo Dios toma la gloria Algunas veces Dios puede bendecir a un hombre Y le da un pequeño ministerio Quizás Que sea un poco mejor Que sus hermanos O no mejor Pero simplemente algo Un poco distinto De sus hermanos Y cuando uno se da cuenta El hombre se exalta Con el pecho erguido Y va Oh vaya Lo tumbaría usted en la calle Yo creo que eso es Cuando este hombre Ya va de salida Porque Dios no puede usar A una persona Como esa ¿Se da cuenta? Oh hermanos Ve Es importante Que nosotros miremos En la palabra de Dios Las reglas Que miremos En la palabra de Dios Lo que se requiere Si no Vamos a encontrarnos En una condición terrible Que vamos a empezarnos Que pues nadie Tiene que decirnos nada ¿No? Y es ahí donde también Ve Usted se expone Como Jesús Piénselo Porque la gente Realmente blasfemo A Dios La gente realmente Se causó un gran Una gran desgracia Yéndose contra Jesús No discerniendo Pero es Es problema allá De la persona Pero usted no tiene Que buscar eso Jamás Usted no tiene Por qué luchar por eso Entonces estamos mostrando Por la palabra de Dios Aquello Ve usted Que impide Que se manifieste ¿No? Que se manifieste Esa Ese dominio propio Que es Orgullo Por el orgullo Entra ¿Qué? Entra el resentimiento Porque uno está esperando Algo Un respeto Y no viene Empieza el resentimiento La ira El rencor El odio La malicia Porque se cree Alguien especial Consecuencia ¿Se da cuenta Todas las cosas que vienen? Pero hermanos ¿Qué es? Estamos diseñados Y estamos hechos Para la naturaleza divina Estamos creados Para hacer imágenes Y semejanzas de Dios Pero se requiere Ser humildes A la guianza Porque Cristo dijo Soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Esa es su palabra Y la palabra de Dios Está completa En el consejo Que necesitamos Para llegar a la estatura De Dios Bueno, perfecto Y es que Creemos Que Dios nos está ayudando En esto Y bueno Estamos bastante avanzados En el tiempo Y por el viaje De algunos hermanos Vamos a parar Pero recuerde Estamos Hemos dado los puntos Generales De lo que es Esta Esta cuarta No Es cuarta escalón Esta cuarta virtud ¿Si? Estamos mostrando Que es lo que Lo que debe saber Nada de raíz de amargura Nada de pensamientos Nada, nada, nada Porque piense En el pastor Que se lo cree En el momento Que la gente No honra Empieza a reclamar ¿No? Empieza a reclamar Como dijo uno Eh, llegué de viaje Fui Abrí la refrigeradora Vacía ¿Cómo puede ser así? ¿Y qué? ¿Y qué entiendes? Ya porque El pastor Que ahora te tienen Que atender Ya porque Te lo hacen una vez Te gusta ya Como que tienes ¿No? Tal vez una vez Te lo llenaron ya Que estoy todos los días ¿Ah? ¿Si? O nadie me fue a esperar Nadie me fue a recoger Ah, pero hermano Es un sinvergüenza El que reclama Esas cosas ¿Si? Se cree más que Cristo Más bien debe estar agradecido No tienen por qué hacerlo Lo hacen Gracias Señor Bendice Lo recompensalo ¿Si? Porque nadie está obligado Con uno hermanos Si hacemos algo Lo hacemos porque En nuestro corazón Pues lo queremos hacer Es voluntario ¿Si? Porque no hemos firmado Contrato con nadie Pero si nos hace hacerlo Lo hacemos Pero no lo hacemos Para luego empezar A sacar provecho de eso A querer cobrar eso ¿Si? O a que pensar Que la gente Está endeudada con uno ¿No? Que Dios nos añada Por ahí No nos permita Pues No grandes bendiciones A veces que Los hermanos nos hospeden O nos recojan O algo Debe ser Acción de gratitud No de creérsela Porque una vez Ya me fueron a recoger Ahora si Ahí me fueron a la ropa Tienen que venir a recogerme Ahí si no viene Van a ver el juicio De Dios ¿Qué les va a hacer? ¿Se cuenta? No es así hermanos No es así Por más que usted Haya ascendido tan alto Si hay algo Que tiene que trabajar Nunca Ir más allá De donde fue Cristo No se vaya No se vaya más alto Que él Porque nadie Todo es un engaño Nadie puede volar Más alto que él Si Y él vino Hizo un servicio Como nadie lo ha hecho Y dijo Las zorras me ganan En comodidad Para dormir Y las aves En sus nidos Me ganan Si Entonces Pablo dijo lo mismo Sé vivir A veces teniéndolo todo A veces no teniéndolo nada No me hago problema ya Entonces hermanos Esa es la clave Ese es el secreto Pero cuando no es así Y la soberbia sube Uno siempre para resentido ¿Por qué? Porque siempre De cada cien Tal vez uno no lo va a reconocer ¿Si? Y le va a dar la honra Que está buscando ¿No? Entonces ¿Qué es? El semblante El desánimo le entra Porque está esperando Otra cosa Pero el que hace hermanos En un corazón sincero Y honesto Las cosas Es su ánimo Sigue siendo Siempre Poderoso en Dios ¿Por qué? No hace las cosas Por protagonismo No hace las cosas Por provecho No hace las cosas Porque en su corazón Si ama a Jesucristo Ama a su pueblo Y quiere darles Un buen testimonio Quiere nunca Darles tropiezo ¿Ve? Ya bueno Si Dios permite Continuaremos ¿Ve? Pero recuerde De esta manera Yo creo que los compañeros Van a ser más poderosos ¿No? ¿Si? Usted ya no va a estar Detrás de honra Detrás de nada Detrás de nada Hermanos Por eso le digo Si usted llega a la casa De un hermano Hermano Así no Usted no va porque Le inviten ni siquiera Un vaso de agua ¿No? ¿Si? Usted está buscando Un objetivo El plan de Dios Pero si a eso De repente le invitan Un vaso de agua Bien Pero no se vaya Mal acostumbrado Que siempre tiene que hacerlo Porque una vez No se vaya Mal acostumbrar ¿Si? A veces yo le digo A los hermanos También yo Bueno te voy a invitar Esta vez Pero no vayas a pensar Que ya es una regla ¿Si? Esto lo pues Esta vez nomás ¿Si? Y bueno Si uno tiene otra vez Bien pues Pero jamás La gente se vaya Mal acostumbrado Es la mala costumbre Que uno Que uno viene ¿No? Y se quiere Y quiere caminar En una actitud Diferente a la de Cristo Bueno paramos ahí Que yo lo bendiga A todos nuestros hermanos Y vamos a orar Para pues que puedan Adorar Y trabajar Por esa Jerusalén ¿No? Que tenga su protección Su seguridad Sus muros Es una gran obra Gente Con esa Gran muralla Donde estos espíritus Pues no Lo quiten Fuera del camino No termine siendo Una chatarra Allá En el camino Si no Termine siendo ¿No? Una tierra privilegiada Donde desciende La nueva Jerusalén En su vida Eh no paramos ahí Mejor Aleluya Que Dios lo bendiga Vamos a orar Dios Todopoderoso Muy agradecido Señor Por tu bondad Por tu gracia Para ayudarnos Señor A meditar en la verdad De tu palabra Que tienen que ver Con ese desafío De hacer de nuestras vidas Señor Una Realidad Donde nada impida Señor Que se establezca Esa Jerusalén Que desciende del cielo Que podamos ser Sabios y entendidos En tu plan En tu voluntad Señor Y fortalecidos Para operar en ella Dios Todopoderoso Gracias Señor Por Todas las condiciones Que se dan Por la expectativa Por la fe Por Señor Las acciones Y el deseo Y la buena voluntad De cada hermano Para que tome lugar Estas reuniones Señor Hay mucho esfuerzo Detrás de todo esto Tú sabes más Que nosotros Señor Todo eso Y nos alegra saber La escritura Que ninguna labor Para ti es vana Tú eres justo Señor Tú nunca te olvidas De alguien Que labora para ti Por lo tanto Señor Nos alegra saber eso Que tú recompensarás Y proveerás La necesidad De cada uno De los creyentes Señor Gracias Señor Abundantemente Por todas las bendiciones En el nombre De Jesucristo Nos recomendamos a ti Que podamos seguir En la atmósfera De tu palabra Y que podamos Señor También Cada hermano Ser ayudado En sus viajes De regreso Sus lugares Señor En el nombre De Jesucristo Gracias por todo Señor Amén Dios lo bendiga hermanos Aleluya Gloria al Señor